En la área de este mes de marzo, pasamos recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista, Foro Asturias. Completo. Concejal no adscrito. Presente. Bueno, pues con la ausencia de este ejército, hay cuoron suficiente para dar comienzo a la sesión plenaria de hoy. Sí, señor Quiñones. Quería plantear una cuestión de orden respetuosamente, con unas consideraciones y una petición final. Dado que ordinariamente los plenos deberían de celebrarse los últimos jueves de mes, que no es el caso. Dado que también nosotros solicitamos que por qué no se hacían este mes, se nos dijo que por intereses municipales. Dado que nuestra concejal está ausente por un viaje ya programado y obviamente abonado cuando se produjo esta situación. Y dado que hay, al menos, que yo conozca dos precedentes en que faltando concejales al grupo de gobierno, por este u otros motivos, se modificaron las fechas de los plenos, solicitaría al grupo de gobierno que en lo que se refiere a las votaciones pudiera ausentarse un concejal de su grupo para equilibrar esta situación sobrevenida y por no cumplir el reglamento como establece la celebración de plenos el último jueves de mes. Gracias. 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 La sentencia. La sentencia. se extenderá desde el 1 de enero de 2015 hasta la aprobación del segundo plan integral de infancia. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención y a los Servicios Sociales Municipales. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? Sí, señor Garrido. Sí, quería hacer un poco referencia al plan y a los motivos que nos lleva desde la Concejalía a pedir la prórroga de este plan. Hasta el momento de la aprobación del plan de infancia no existía ninguna actuación que incluase a todas las actividades dirigidas a la infancia que se desarrolla desde las diferentes áreas. El artículo 12 del presente plan de infancia dice que, en relación a la opinión de niños, niñas y jóvenes, el derecho a opinar y a que esa opinión sea tenida en cuenta cuando las personas adultas vayan a tomar una decisión que les afecte. Para ello se crea una serie de estructuras que facilitan esa participación y, por lo tanto, ser escuchados. En ellos se ha creado un grupo de participación infantil, que son las actividades desarrolladas por el grupo de participación. Han sido numerosas. Desde el año 2011, que se constituyó el plan, han asistido a todos los encuentros autonómicos, locales y estatales, lo que supone que su opinión y sus ideas hayan sido escuchadas para la elaboración de los manifiestos de Málaga, Avilés y Guadalajara. Se les ha pedido opinión en la valoración del PENIA, en las actuaciones llevadas a cabo desde la Igualdad, para la elaboración del diagnóstico de salud del municipio. Y en numerosas actuaciones relativas al área de Igualdad, en donde han estado muy presentes en las celebraciones del 8 de marzo y el 25 de noviembre, dando su opinión respecto a ambos temas. En la Comisión de Seguimiento del Plan de Infancia, que se reúnen cada dos meses. Se han desarrollado numerosos proyectos. Todos ellos han sido promovidos teniendo en cuenta la opinión de los niños y las niñas. El Consejo Municipal de Infancia, que, como todos saben, son una vez al año, con toda la corporación presente, y donde los escuchamos y donde nos presentan sus peticiones y sus proyectos. El resumen de memoria de actividades más relevantes del Plan de Infancia del 2014, en relación a obras y servicios, se ha creado un espacio de ocio y tiempo libre para los niños y niñas mayores de 10 años, que no pueden acudir a estos parques públicos del municipio, porque, como bien saben, son para niños menores de 10 años. Este espacio público es lo que llamamos Pista de Sky y que, en breve, será dotado de mobiliario urbano. Como os decía antes, se ha constituido la Pista de Sky en la calle Rey Pelayo. El Parque La Deva, que se ha modificado todo lo que es el mobiliario infantil de juegos. El Parque de Vallas, otro tanto de lo mismo, modificación y acondicionamiento de toda petición del Plan de Infancia, de los diferentes parques. El Parque Juan de Austria, en Raíces Nuevo, el Parque de Coto Carcedo, el Parque Junto a la Marina, en Piedras Blancas, el Parque Ramón y Cajal, en Salinas, el Parque La Libertad, el Parque Adolfo Suárez y el Bosque Didáctico del Villar. En el tema de igualdad, en las diferentes áreas, hay un reconocimiento de buenas prácticas de UNICEF a través del Plan de Infancia. Por otra parte, desarrolla numerosísimas actuaciones para promover el derecho a la igualdad y prevenir la violencia entre alumnado de todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachiller, teniendo siempre muy en cuenta los intereses y opiniones del alumnado, siendo la creatividad la forma de expresión de la mayoría de sus opiniones. En infantil y primaria, desarrollando cursos de relatos y dibujos y cuentacuentos. En secundaria y primaria, con cursos de fotografía, proyectos de investigación, talleres de teatro y talleres de sensibilización. Desde el Servicio de Apertura Temprana de Centros Escolares, señalar que desde igualdad se lleva a cabo una importante medida de conciliación de la vida laboral y familiar. En el año 2014, se han beneficiado de este servicio 69 familias con un total de 87 escolares, 47 niños, 40 niñas. Desde la Seguridad y Policía Local, desde esta área, hay dos líneas de adaptación importantes. La Educación Vial y Proyecto de Movilidad Infantil. Al principio de cada curso escolar, la Policía Local presenta a los diferentes centros escolares del municipio y, a través del Plan Integral de Infancia, las propuestas de actividades a desarrollar para promover la educación vial, dirigidas desde niveles de educación infantil hasta secundaria. En total, el año pasado, en 2014, han participado 481 niños y niñas. En la campaña de Semana del Peatón, que promueve la Jefatura de Tráfico de Asturias, como bien es sabido por todos, nos hemos adherido a ella y ha obtenido buenos resultados. El Ayuntamiento de Castrión se adquirió a esta campaña. En el Policía Tutor, en el curso 2012-2013, se pone en marcha un nuevo proyecto que se llama Policía Tutor y que se desarrolla principalmente en el Instituto La Deva y que ahora estamos desarrollando a otros centros. En Educación, gran aplicación de las escuelas de 0 a 3 años en el Plan de Infancia, sobre todo la Escuela del Techo, que desarrolla una importantísima campaña en la difusión de los derechos de la infancia, siendo el hilo conductor de su programa educativo y posiblemente en muy pocos días o muy poco tiempo tengamos una sorpresa con relación a esta escuela que posiblemente tenga un galardo. En el Deportes, destaca, poniendo en marcha iniciativas demandadas por el grupo, además de las acciones deportivas habituales, se han puesto en marcha tres proyectos de actuación tomada como base de las peticiones. Estos proyectos son el cursillo de natación para niños y niñas con diagnóstico de TEA, actividad de natación para adolescentes mayores de 13 años, actividad deportiva para adolescentes entre 13 y 17 años, aerobíceps, STEM, etcétera, y cursillo de natación para bebés. En Cultura, las bibliotecas municipales, en este apartado hay que hacer en especial mención a las actividades que desarrollan las dos bibliotecas del municipio. En el caso de Salinas en concreto, esta actividad destaca por ser muy participativa y más porque ha tenido el reconocimiento de buenas prácticas de UNICEF. En el Centro Cultural Valé y sus actividades tienen varios canales de actividad que se han iniciado en el 2011 y que de manera polotina se van consolidando, teatro infantil para escolares, oferta de espectáculos dirigidos al público familiar, sala infanto-juvenil, sala de recursos digitales, etcétera. En el Parlamento de Cultura, alternativa, formativa arreglada para la formación académica de instrumentos musicales y tradicionales. En el área de bienestar social, en esta área, lidera la dimenización de la participación y la coordinación del plan de infancia, dentro del cumplimiento del objetivo de apoyo a las familias. Estas ayudas económicas tienen tres conceptos, compra de material escolar para las primeras etapas de educación infantil, garantía de unos recursos económicos para la alimentación y farmacia, cobertura del gasto derivado de los suministros energéticos. En el programa de orientación educativa familiar, la parentalidad positiva, el programa que sabéis que desarrolla doña Raquel Amaya Martínez, ya ya es la sexta edición y donde han participado infinidad de familias y niños y niñas. En el plan sobre drogas y educación para la salud, desde el plan de infancia, se han elaborado numerosas actuaciones enmarcadas dentro del ámbito de la prevención y la educación para la salud, actuaciones dirigidas a la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. El aula de cocina, actualmente, mediante los talleres para comer mejor, que están desarrollados en el antiguo Instituto de Salinas y que llevan, en el año 2014, han pasado por el 79 alumnos, de tercero y cuarto de eso. Fomento el voluntariado infantil y adolescente, el objetivo aprobado por el plan de infancia y que se desarrolla de manera continuada desde hace cuatro cursos escolares en primera y secundaria. En el proyecto de movilidad, mejorando el acceso a los centros educativos, en las rutas que hemos marcado como seguras de integrar el seguro. En el tema de juventud, la Concejalía de Juventud se ha desarrollado durante los cuatro años un campamento urbano con el fin de promocionar una opción de ocio saludable y colaborar con las familias en la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Las actividades tuvieron un carácter eminentemente lúdico. En patrimonio, es decir, desde el área de patrimonio, con los talleres de arqueología en el Castillo Guazón, que en el 2014 se desarrolló entre el 5 y el 28 de agosto, en la cual participaron 60 niños y niñas, de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años de edad. Y esto es lo que sí dio un pequeño esbozo de lo que a su día que os pasaremos a todos va a ser la memoria del plan de infancia de estos cuatro años que estamos ahora terminando de elaborarla y que estamos también al mismo tiempo que estamos terminando de elaborar la memoria, estamos también ya empezando a desarrollar lo que sería el segundo plan de infancia que espero que a último, noviembre, sobre noviembre, poder traerlo a este pleno quien gobierne y que sea aprobado porque vemos que ha sido positivo para Castillón, sobre todo para la infancia, el primer plan de infancia que se desarrolló en Castillón, por eso os pedimos que se prorrogue mientras somos, desde el servicio, elaboramos el segundo plan de infancia. Como os digo, que esperamos que para noviembre se haya terminado. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. La propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 17 de marzo del 2015 en el apartado de dispositivo dice lo siguiente, primero, aprobar las facturas relacionadas anteriormente por importe de 713,43 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas. Bien, en la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio se ha explicado qué facturas vienen a aprobación en el pleno, atendiendo a las facturas del área de obras y servicios que sabéis y conocéis que en un pleno anterior habían sido no aprobadas por parte de sesión plenaria, se devolvieron a las empresas y han sido rectificadas y por eso vienen a aprobación en este pleno. Y por otro lado, dos facturas que tienen que ver con los mecanismos de impresión antes de la concesión del último contrato y que se refieren al periodo de la segunda semestre del año 2014 y las facturas fueron presentadas en este ejercicio 27 de febrero de 2015 y como sabéis tienen que proceder a ser reconocidas y aprobadas en la sesión plenaria. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor de reconocimiento? ¿Ocho Izquierda Unida? ¿Abstenciones? ¿Tres Partido Socialista? ¿Tres Foro Asturias? ¿Uno Concejal no adscrito? ¿Y cinco Partido Popular? ¿Es aprobada? ¿Queda aprobada por mayoría? Por mayoría. Pasamos al punto quinto del orden del día, expediente 2097-2014, establecimiento del precio público por la realización de la prestación complementaria en el centro de interpretación de la mina de Arnau y su entorno y aprobación provisional de la ordenanza reguladora del mismo. La propuesta de acuerdo de la alcaldía de 25 de marzo del 2015 dice en el apartado dispositivo lo siguiente. Primero, aprobar provisionalmente el establecimiento del precio público por la realización de prestaciones complementarias en el centro de interpretación de la mina de Arnau y su entorno según la propuesta de establecimiento que se contiene en el anexo 1. Segundo, aprobar provisionalmente la ordenanza 416, reguladora del mismo, cuyo texto se incluye en el anexo 2 del expediente. Y quinto, tercero, someter a información pública el presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, durante el plazo de 30 días, mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación, en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que se entiendan oportunas. Pues en la Comisión de Hacienda y Patrimonio se pasa a aprobación y a votación esta ordenanza que trata de regular los precios públicos de diversas actividades culturales y actividades de merchandising y ocupación de los espacios interiores del Museo de la Mina de Arnau, al objeto de dar cumplimiento a lo que estaba recogido en los piegos de condiciones que supusieron la última concesión y licitación de la gestión de la mina de Arnau. El objetivo último es sacar más rentabilidad a los espacios de la mina de Arnau y en la propuesta clarísimamente se hace alusión a un montón de actividades, 29 actividades que supondrían un pago de precio público atendiendo a esos usos. Usos que van desde conciertos en las galerías de la mina de Arnau, que ya fueron iniciados en el ejercicio anterior con éxito por parte de la gestión de SADIN. Usos que tienen que ver, como digo, con el alquiler de los espacios tanto de la sala polivalente en la parte superior como la sala de prensa y como la terraza que se sitúa en el museo, así como campamentos dirigidos a niños y niñas en campamentos de verano y a diferentes talleres de ocio y entretenimiento, cine también y luego un sinfín de publicaciones que se pueden hacer de las ediciones que se sacan de la mina de Arnau y objetos de merchandising que se ofrecerían a los visitantes de la mina de Arnau, así como también diversas visitas que se concretan en la mina o también en el conjunto histórico patrimonial de Arnau. Y bueno, son diferentes precios. En todo caso, ya sometemos a aprobación para que se puedan poner en funcionamiento antes del verano. ¿Intervenciones? Sí, señor Quiñones. ¿Alguna intervención más? María Jesús Rosel y Garrido. Empiezas, María Jesús. Buenas tardes. Nosotros queríamos hacer una pregunta con respecto ya no solamente al tema de la ordenanza. Queríamos preguntar si desde el ayuntamiento habéis valorado la necesidad de hacer registro del nombre de la mina de Arnau. En el registro no está registrado como tal y en algún momento, viendo que esto, bueno, lógicamente lleva a la evolución que debe de llevar un tema tan importante como este en Castrillón, consideramos necesario que el ayuntamiento registre el nombre de la mina de Arnau para luego evitar problemas que puedan suceder, como por ejemplo pasaron el banco con las malleras o con otra serie de cuestiones de los nombres. Entonces, nos parece muy importante que el ayuntamiento registre el nombre de la mina de Arnau. Bien. En la propuesta presupuestaria de hoy viene una partida económica justamente para hacer ese registro. El año pasado se hizo respecto al Castillo Gauzón, ya están las marcas registradas y este año se contempla en la propuesta presupuestaria el importe necesario para hacer ese registro. De todas maneras, señora alcaldesa, registrar un nombre cuesta 40 euros. Si el ayuntamiento tiene problemas, yo se los cedo sin ningún problema. No, no, no. El importe que estaba previsto en la ejercicio anterior fueron 2.000 euros. Sí, 2.000 euros porque se hacen varias patentes. No solamente el registro de la mina de Arnau como tal, sino tiene que hacerse un registro para la venta de cada producto. Todo lo que tiene que ver con el merchandising lleva una marca. Bueno, está aquí el secretario que además fue él el que en funciones, que fue él el que lo desarrolló y fue ese coste el que supuso todas las actividades que se querían hacer desde el Castillo Gauzón que tiene que ver con realización de esculturas, de diferente material impreso, actividades, telas. Entonces, hay que dar el alta en cada actividad. No solamente el registro de la mina de Arnau, sino de todas aquellas actividades que conllevan una actividad profesional diferente. Este año está en la propuesta presupuestaria del equipo de gobierno hacerlo también con la mina de Arnau y con todas las actividades que se recogen aquí. Sí, señor Quiñones. Nosotros nos vamos a abstener en este punto, teniendo en cuenta que con nuestra abstención se va a aprobar. En primer lugar, porque lo consideramos que está bien, que haya precios y tasas por todo este material y estas actividades que se van a desarrollar o que se pretende desarrollar en la mina de Arnau y que potenciará su proyección pública y mejorará lo que también es cierto es su déficit de explotación. Nosotros siempre defendimos la mina de Arnau como referente cultural histórico de la industrialización y de la minería, ya no solo en Castrillón, sino en Asturias y en España. Y ahora hay vestigios incluso de que en el tema ferroviario podemos ser pioneros también en este campo. En cualquier caso, eso no osta para que determinadas cuestiones que tienen que ver con el déficit de explotación tengan que ser consideradas por este ayuntamiento, porque no podemos estar indefinidamente perdiendo del orden de 80 o 100.000 euros al año en este tipo de instalaciones. Y en ese sentido, esto va en esa línea, nos parece bien, pero creemos que hay que también dar pasos adelante. Nosotros ya lo dijimos aquí y ya lo dijimos también públicamente. Debe ser uno de los pocos museos de estas características que abre todo el año. Está el Museo de Samuño, otros museos de estas características. Obviamente, en la temporada otoño-invierno, sobre todo en el invierno, cierran al menos parcialmente, o si no totalmente. Es evidente que en el otoño-invierno, salvo los fines de semana quizás, es muy difícil que la gente se acerque a la mina de Arnao. Por otra parte, debe favorecerse con otro tipo de instalaciones, etcétera. Era un tren que sería deseable para que, sobre todo, los niños atrajeran a los padres a visitar este entorno. También consideramos que hay que poner un establecimiento de hostelería digno, en la que fue esplanada el campo de fútbol, que sirva por una parte de servicio a la playa y por otra parte al museo, lo cual puede jugar en una parte significativa también el déficit de explotación. Consideramos que el aparcamiento está demasiado distante, sobre todo para la temporada de otoño-invierno. Sobre todo si es gente mayor, nadie se va a arriesgar a ir desde el aparcamiento tal donde está, hasta la mina de Arnao, a visitarla. En una época de mal tiempo, creo que hay espacio suficiente, o creemos que hay espacio suficiente para esa instalación hostelera, para hacer un pequeño aparcamiento y para otras instalaciones que se quieran complementar a la mina. Y eso no tiene nada que ver con la proyección del enclave, porque ya digo, muchos museos de estas características cierran en esa temporada. El cierre podría ser parcial, abriendo los fines de semana o incluso concertando visitas cuando se trata de colegios o tal. Y eso son cuestiones que, evidentemente, sin tener nada que objetar a la promoción de la mina, que hay que defenderla, porque es un valioso enclave que se encuentra en estos municipios, son cuestiones que se deben de ir asumiendo y que estoy seguro que más pronto que tarde se van a ir asumiendo. Quiere decir, lo demás es empecinarse en mantener una situación absurda. Quiere decir, ya digo, mire ese langreo ahí con un museo de la minería que cierra la temporada de otoño-invierno. No creo que ellos crean menos en su mina que nosotros. Yo, hablando con algunos responsables, se echaban las manos a la cabeza que nosotros tuviéramos todo el año abierto este museo. Entonces, yo creo que hay que ir en esa línea, hay que ir en la línea de, evidentemente, siempre será una explotación deficitaria, siempre es una explotación a defender, pero hay que minimizar en lo posible el déficit de explotación. Y en ese sentido, creo que esta propuesta va en esa línea, pero creemos que hay que dar más pasos hacia adelante. Bueno, permítame un momento, Garrido, ya le doy paso. Respecto a los costes que supone la mina de Arnau, que no este es el cometido del punto del orden del día, porque es la ordenanza con todas las actividades que se propone y usted ha tocado diferentes aspectos que conlleva la gestión más amplia de la mina de Arnau, está claro que la gestión no solamente es la explotación del museo. No es solamente la explotación del museo. En los pliegos de condiciones, aparte de lo que es la explotación y las visitas al museo de la mina de Arnau, conlleva los costes de mantenimiento. Y los costes de mantenimiento conllevan que las instalaciones y las galerías tienen que estar en perfecto estado. Y eso también se paga en el contrato de licitación que se tiene asumido, en este caso con SADIN, que es el que explota la gestión. Aparte, en el horario de otoño y de invierno, el horario de apertura se reduce bastante. Solamente son dos horas y media por la mañana y dos horas y media por la tarde, con lo cual no es el mismo horario de apertura en otoño y en invierno que en verano. Y el tiempo en el que está abierto, en invierno y en otoño, tiene que ver con otras labores de investigación, tiene que ver con labores de planificación, tiene que ver con labores de planificación de actividades como las que ahora mismo estamos proponiendo y diversificación de las posibilidades de la gestión de la mina. Y de hecho, el que haya salido la vía, también la presidenta de UNOSA lo relacionó en esa presentación, diciendo que era fundamental hacer esas labores de investigación añadidas a lo que son simplemente la gestión de las visitas de la mina de Arnau. Entonces, ver la mina de Arnau solamente con el horario de visita es tener una idea bastante reduccionista de lo que es la gestión y el control de un elemento de estas características a nivel patrimonial, sabiendo de hecho que la gestión de la mina nunca va a ser costeada al 100%, porque todos estos elementos culturales conllevan un déficit. Por parte del Gobierno de Izquierda Unida, y en este caso el Gobierno que estamos en la Alcaldía de Castrillón, también tendemos a que sea lo menos costosa para las arcas municipales y respecto a eso le tengo que decir que esta es una primera línea de trabajo la que se propone hoy y viene a aprobación, pero lo de la hostelería lo que venimos trabajando y de hecho saldrá en breve publicado la licitación de ese bar que se colocará en la zona donde siempre estuvo el bar del Museo de la Mina. Lo que pasa es que ese museo, ese bar, ese complejo hotelero o esa cafetería que se vaya a poner en funcionamiento tiene que contar con la aprobación de la Consejería de Cultura al estar ubicado en una zona de máxima protección. Entonces, tiene que además responder a unos criterios que tienen que ir unidos a lo que son la idiosincrasia, a los elementos fundamentales de ese entorno. Con lo cual, vamos a solicitar que esos criterios de construcción de ese elemento o de ese bar va a tener que cumplir una serie de requisitos para esa explotación. Y claro que estamos pensando en eso con afán de hacerlo más rentable. Eso y el uso y la licitación también de la terraza del museo al mismo tiempo que ese bar. Con lo cual, el proyecto ya se ha trabajado y saldrá en la próxima semana o en la siguiente. Con lo cual, va también a incidir en que los costes del ayuntamiento se vean aminorados. Por supuesto, hay un proyecto presentado, y usted lo sabe, al Ministerio para ir incrementando las posibilidades del conjunto de la mina de Arnau. Que supone una importante inversión de más de tres millones de euros que, si nos lo financian, sería el 75% que vendrían del Ministerio para esa finalidad. Y por supuesto, está el alargamiento de una vía que llegaría hasta el puente Mugarón con una locomotora que podría ceder la población visitante a ella. El tema del aparcamiento sabe que no estoy de acuerdo con usted. Primero, seguramente que la Consejería de Cultura no daría pie a que se pusiera un aparcamiento dentro de ese entorno porque está protegido. Y no se podría hacer un aparcamiento en ese entorno aparte de meter lo que son los gases de los coches, etc. Lo que sí deberíamos de pensar hacer es que las personas con discapacidad pudieran acceder dentro sin ningún problema con los vehículos adaptados. Eso sí lo podemos hacer, pero que entre allí coches en época de playa sería malo para el conjunto histórico de Arnau. Entonces, coincidimos en que hay que hacerlo lo más eficiente posible, pero no coincidimos porque tenemos una visión, desde el punto de vista nuestra, más integral de lo que es el conjunto patrimonial de Arnau y su visión, que desde nuestro punto de vista es muy reduccionista porque se limita a ver el museo con unas visitas dos horas cada día. Entonces, bueno, son distintas visiones de lo que es el mantenimiento del conjunto. Estamos abogando por el empleo y en este caso tenemos puestos de trabajo, que eso sí es hacer empleo estable en un municipio que además tiene que desarrollarse como un municipio que recibe y que puede explotar sus recursos turísticos en gran medida y ser un elemento dinamizador en el municipio de Castrillón. Garrido. Sí, no hay poco más a añadir porque ya prácticamente lo dijo la alcaldesa todo en cuanto al déficit de la explotación. Bueno, hombre, hay que tener en cuenta que llevamos dos temporadas prácticamente con la mina abierta. Antes lo explotaba una empresa y ahora lo explotaba otra. Yo tengo confianza en Sadin, creo que es una empresa que tiene otro explotamiento totalmente diferente al que lo llevaba hasta ahora, con otro enfoque y yo creo que posiblemente si hay déficit será mucho menor que el que hubo antes. Así todo, todos somos conscientes de lo que cuesta relanzar una empresa. Toda empresa que se constituye es muy difícil que tenga superávit a los primeros ejercicios de funcionamiento de dicha empresa. Pues un museo como puede ser el de la mina armada no va a ser diferente. Hay que consolidarlo, lleva un tiempo y lleva un gasto, consolidarlo en el tiempo. Por lo tanto, yo tengo esperanza que a la larga, si da déficit sea mínimo, y luego tampoco hay que mirarlo desde el punto de vista estricto a las arcas municipales, porque puede dar efectivamente un poco de déficit a las arcas municipales, pero puede dar mucho beneficio a las empresas, pequeña y mediana empresa, del sector de hostelería, de los alrededores de la mina y dentro del municipio de Castrión, que también sería un beneficioso para ese tema, potenciando eso, que también hay que sumarlo lógicamente a ese déficit. En cuanto a la apertura, bueno, plantear si debe abrirse, cerrarse y hacer una comparación con las cuenques. Y ese es que les cuenques, la verdad, solo tiene que ofrecer lo que es la mina. Entonces, bueno, posiblemente, opten por los meses estivales, porque en invierno, pues posiblemente tengan poca afluencia. Pero aquí la mina es diferente. Es decir, tenemos una mina, por suerte, pegada al lado del mar y al lado de una preciosa playa, y que tiene más que ofrecer, porque tenemos un demónico que es de lo más importante que hay en Europa. Tenemos que ser capaces de conjugar todo eso para que tenga actividad esa mina y ese entorno durante todo el año. Y puede ser. Y estoy convencido que puede ser. Ahora, personas que no crean en ello, otros creemos, y de hecho está ahí la mina, y está ahí el Castillo de Galzón. Precisamente porque creemos en ello y porque creemos que es un potencial de futuro para el desarrollo de Castrión. Otras personas han hecho poco o nada en ese aspecto porque no creían en ello, y la mina estaba ahí, efectivamente, en medio de ruido y cayendo, y con ese planteamiento desaparecería. Nosotros entendemos que no. Por eso entendemos y apostamos que vamos a seguir abriéndola, por lo menos mientras que estemos nosotros, porque estamos convencidos que a la larga hay muchos museos, muchos que están abiertos todo el año. Usted nombró uno, yo pide nombrarle otro, sin ser de mina, claro, pero están abiertos todo el año. Aquí en Asturias. Si salimos de Asturias ya no le digo nada. Todo el año abiertos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que perseguir, por lo que decía la alcaldesa, porque garantiza puestos de trabajo y garantiza estabilidad y, sobre todo, garantiza recursos que entran a la hostelería en el Ayuntamiento de Castillo. En cuanto al bar, ya le contestó la alcaldesa, ya lo intentamos el año pasado, la verdad es que fue muy al final y no daba ya tiempo prácticamente, y quedó de hecho ahora lo estamos haciendo con tiempo y yo creo que ojalá llegue a un buen puerto y tengamos un bar que sirva un bar, un servicio de hostelería para los usuarios de la mina y de la playa que sea adecuado al entorno. En cuanto al aparcamiento, bueno, usted se habla mucho del mantra, ese es el mantra que tiene usted con el aparcamiento, la fijación que tiene con ese aparcamiento. Yo sé que algunas personas son muy partidarias de llegar con el coche exactamente al pie de donde van, pero yo creo que hay 100 metros del aparcamiento actual, en el frente de Rozona, hay 100 metros a la playa, no hay más. Y 100 metros no es una distancia tan grande para ninguna persona válida que pueda ir tranquilamente andando, porque ojalá las playas de Asturias, ya no digo de todo España, pero ojalá las playas de Asturias, la distancia que hay entre el aparcamiento y la playa fuese 100 metros. Entonces, yo creo que hay un aparcamiento digno, muy digno, para esa playa, para ese entorno y está a 100 metros. Otra cosa es que ahí sí puede estar de acuerdo con el planteamiento que hace, que ya lo decía la alcaldesa, que era la posibilidad de los aparcamientos que hay en el entorno de la mina y de las viviendas para reservar unos cuantos aparcamientos para discapacitados. Bueno, porque efectivamente 100 metros para una silla de ruedas o para un discapacitado puede ser una distancia grande, pero para personas normales yo creo que es una distancia adecuada. Por lo tanto, no entendemos que tenga que haber allí, en esa zona libre del campo de la mina, que haya que hacer un aparcamiento, sino entendemos que debe ser un espacio dedicado al ocio y al esparcimiento de toda la población. No olvidemos que, por ejemplo, en la playa de Salines, la zona de la Peñona, la zona de los jardines, por llamarlo de alguna manera, que está en donde los gauzones, esa esplanada donde durante sábados y domingos, sobre todo en la época estival, se suele llenar de personas que llevan su tortilla y su empanada, se sientan en el prao, en Alarnao, esa puede ser una zona muy adecuada porque hay personas que, aunque van a la playa no quieren estar en la arena y es una zona ideal para que esas personas puedan disfrutar de la playa como la disfrutan las personas que van a la Peñona. Con lo cual, entendemos que hay que dedicar ese espacio a un espacio de ocio y esparcimiento y no para aparcamiento de coches. Sí, señor Quiñones. Bueno, un breve turno de réplica. Bien, me alegro que cuestiones como el tema de la hostelería se vayan tomando forma, porque yo creo que es un elemento importante, tanto para dinamizar la mina, de jugar su déficit, como también dar servicio a la playa de Alarnao, que bien lo necesita. Bueno, cuando empezamos a hablar de filosofías, de que la concepción más integral, de que si unos defienden a Alarnao y otros no lo defendemos, mire, yo no sé si no defendemos a Alarnao. Yo particularmente nací, viví, fui a la escuela y siempre estuve ligado a Alarnao. Entonces, bueno, a mí yo creo que poco me hay que sensibilizar en ese sentido para defender Alarnao y lo que representa. Gran parte de la historia de mi familia, mi abuelo fue maestro en la escuela de Alarnao, está ligada a esa población. No digo que otros que no estuvieron ligados no la defiendan y no la quieran, pero evidentemente que nacimos, vivimos y fuimos a la escuela allí, pues, hombre, algún arraigo debemos de tener en Alarnao, ¿no? En ese sentido, nosotros defendemos la mina. ¿Cómo no vamos a defender la mina? Igual que defendimos el enclave histórico de Raíces. El enclave histórico de Raíces, quien realizó las expropiaciones y quien puso en marcha el enclave, aunque ahora parece que todo el mérito es suyo, fue el Partido Popular. En ese sentido, el primer convenio de cesión del Castillete de la Mina de Alarnao lo consiguió el Partido Popular cuando gobernaba. Después se fue desarrollando y bien desarrollados y nosotros siempre apoyamos el proyecto. Pero bueno, quiere decir que los proyectos no se puede uno patrimonializar de esto. Es como el Valé. Y el Valé parece que lo hicieron ustedes cuando lo inauguraron. Era bueno, aquello era el no va más de su gestión, cuando realidad lo proyectó y lo financió inicialmente el Partido Popular. Ahora, como hay goteras, ya dicen, no, es que esto no lo hicimos nosotros. Bueno, hombre, vamos a ver, quiere decir, o una cosa o la otra, ¿no? Quiere decir, no se puede estar a las duras y a las maduras al mismo tiempo, ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Si es una cosa o si es otra. En ese sentido, ya digo, nosotros defendemos la Mina de Alarnao, defendemos su proyección, defendemos la investigación, por supuesto que sí, pero la investigación no tiene por qué hacerse con el museo abierto todos los días del año. La investigación no tiene por qué hacerse con el museo abierto todos los días del año. Y entonces, eso es así, quiere decir, nosotros no podemos ser los más listos de la película si otros museos de estas características cierran este que está en un frente norteño de mar, que desde el aparcamiento allí hay que ir cuando hay un temporal o cuando llueve o tal, no es precisamente la situación más agradable, porque usted dice que hay 100 metros a la playa, pero es que a la mina, que está al otro lado de la playa, hay 500 metros. 300 y pico de playa más 100 y pico fuera de la playa. Yo me conozco perfectamente el lugar, entonces, claro, si estamos hablando de servicio al museo de la mina, no estamos hablando de 100 metros para entrar a la primera entrada de la playa, estamos hablando de 500 metros aproximadamente, ¿no? Y eso, pues en invierno es obvio que, sobre todo, personas mayores tienen que tener mucha moral para ir a visitar la mina de Arnau en esas condiciones, ¿no? Entonces, y los aparcamientos no tienen por qué ser un aparcamiento ahí alquitranao, hay materiales ecológicos, hay materiales ecológicos para hacerlo, lo que quiero decir, en las playas, al borde de las playas, se están haciendo con material ecológico que son completamente tal y tampoco tiene por qué ser un macro aparcamiento, tiene que ser uno complementario al que hay en el área fuera del entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son un poco las ideas y, por supuesto, defender de que nosotros, igual que defendimos, obviamente, el enclave histórico de raíces y lo empezamos, pues la primera cesión del Castillete, cuando la Asturiana cedió el Castillete de la mina de Arnau, la cedió gracias a la gestión de un gobierno del Partido Popular. Después se continuó porque llegaron ustedes al gobierno y, efectivamente, potenciaron el proyecto, lo desarrollaron, pues estaban gobernando, obviamente, y nosotros siempre, nunca, en ese sentido, hicimos críticas, más que de matiz y procedimiento a determinadas cuestiones, pero en cuanto al proyecto global siempre lo apoyamos, igual que apoyamos el enclave histórico de raíces, ¿no? Entonces, nosotros no queremos patrimonializar nada, pero tampoco nos gusta que otros pretendan patrimonializar como suyo todas las cosas y después, encima, cuando hay algún fallo, entonces dicen, no, esto no, es que no era mío, esto fue mía mientras funcionó bien, ahora ya no era mío, no. Hay que estar a las duras y a las maduras. Bien, sí, está claro que en el 2006 efectivamente había venido un dinero para la mina de Arnau que se trasladó al Monasterio de la Merced. Cuatrocientos y pico mil euros se trasladaron, se quitaron por el Partido Popular de la finalidad que había, que era rehabilitar el Castillete y se invirtieron en el Monasterio de la Merced por el artículo 40. Eso es así. Segunda idea, estaba un proyecto de urbanización hecho en la costa, donde está el casino, por parte del Partido Popular, que se iba a desarrollar en la zona de Arnau. Entonces, yo no sé qué historia conocerá usted, pero ahí están, tanto el proyecto de urbanización como en el expediente del Monasterio de la Merced, que me lo conozco porque me ha tocado estos años trabajarlo, aparece perfectamente la modificación de la cuantía económica, que eran cuatrocientos y pico mil euros que venían para rehabilitación del Castillete de Arnau y que fueron trasladados para la rehabilitación del Monasterio de la Merced. Entonces, yo creo que esta historia se le olvida. Y las expropiaciones del Castillo Gauzón que se hicieron, no le quiero decir las consecuencias que han traído esas expropiaciones, que todavía, a día de hoy, estamos todavía pagando los efectos, hace recientemente esta semana, con las expropiaciones mal hechas por parte del Partido Popular, justamente en el Castillo Gauzón. Entonces, esos son los hechos. Otra cosa es las motivaciones que llevarán a ello. Investigación. Clarísimamente nadie está hablando que en la gestión de la mina de Arnau se estén todos los días investigando. Lo que digo es que una de las partes de la gestión tiene que estar destinado a investigación y que esa investigación hay que pagarla. Y que esa investigación hay que destinarle un fondo económico que está contabilizado y forma parte de esa licitación pública. Por otra parte, es la planificación de esas actividades también. Y el aprovechamiento del devónico, el aprovechamiento del conjunto patrimonial íntegro, del conjunto histórico de Arnau, con las escuelas de la Ave María y con todo el entorno de las viviendas y de los edificios que son característicos de este conjunto histórico y patrimonial. Entonces, los 120.000 euros es mucho más que lo que es la visita de 10 a 1 o de 4 a 7 que se hace en la mina de Arnau. Bueno, nosotros defendemos la defensa del patrimonio. Creemos que es un motor dinamizador de este municipio que nos ha dado muchas gratificaciones y nos lo están dando en el día a día y lo defenderemos hasta lo que podamos. A nivel del aparcamiento, el problema es que transiten vehículos por ese entorno, que haya entrada y salida por el puente de Mugarón y que esté dificultando la accesibilidad de las personas que están disfrutando ese entorno. No solamente es el hecho de que usted plantee un aparcamiento ecológico, pues con los adoquines que se han puesto, por ejemplo, en Pablo Iglesias. El tema está en que están transitando vehículos por un espacio protegido y eso es lo que hay que evitar. Hay un aparcamiento al lado del Museo de la Mina de Arnau para las personas que viven allí y hay un aparcamiento en la zona exterior y se podrá habilitar para las personas con movilidad reducida el acceso a esta zona. Pero no hagamos de ese entorno un tránsito de vehículos porque lo estropearíamos. Entonces, a mí me da miedo cada vez que habla de eso, la verdad, me da miedo que usted tome el poder. Pasamos a la votación. Ah, perdón, señor Garrido, y finalizamos. Hombre, yo no sé por qué nombras la hostelería dirigiendo a nosotros con ese ritintín. Si nosotros nunca nos hemos opuesto a la hostelería, entendiendo la hostelería como pequeña y mediana empresa. Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo a la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que algunos lo defendemos con hechos y otros de palabra. Es decir, ustedes cuando gobiernan no han hecho nada en función de la pequeña y mediana empresa porque el problema de la pequeña y mediana empresa es muy sencillo. La mayoría de ellas, la inmensa mayoría, está en dudada. La inmensa mayoría, para funcionar día a día, tiene que tender al préstamo. Préstamo carísimo. Y ese es el fondo fundamental del problema de la pequeña y mediana empresa. El dinero, contante de caja, que no tiene. Entonces, la solución, nosotros siempre lo hemos planteado y seguiríamos planteando que pasaría por tener un préstamo barato desde una banca pública. Que es una solución. O desde el Estado, quieran como quieran. Hay préstamos para otro lado. Para la gran banca sí lo hay. Si ha salido dinero para pagar la gran banca, pero para el pequeño y mediano empresario no existe. Ustedes lo hacen muy bien. El planteamiento de quitarles impuestos al pequeño y mediana empresa y subírselo al contribuyente de pie. No, lo sacó usted y yo… Centro, sí, señor. Sí, sí, me centro. Pero es que en el discurso del señor portavoz, el señor Quiñones, en el discurso de la mina de Arnao, nos sacó el valet. Bueno, y nos sacó la hostelería. La hostelería es muy amplia. La hostelería es muy amplia. Y decir que aquí, como con un rentintín, como si Izquierda Unida estuviera en contra de la hostelería y que afortunadamente ahora parece que la apoyamos. No, la hemos apoyado siempre. Luego, nada más lejos desde el portavoz de Izquierda Unida de intentar sensibilizar al señor Quiñones en relación a lo de Arnao. Nada más lejos. Yo no me preocupo a lo más mínimo la sensibilidad que usted tenga en relación a la mina de Arnao, la tenga o la deje de tener. Me preocupa la del Partido Popular. Y la del Partido Popular está escrita y hecha. Es decir, la suya ni me interesa. Pero la del Partido Popular sí. Y ustedes han gobernado aquí unos cuantos años, aquí en Madrid, afortunadamente en Asturias no. Entonces, bueno, ahí está la sensibilidad. La mina de Arnao estaba cayendo. Sin un duro para el conjunto de mina de Arnao. Es verdad, perdona. Sí han gobernado un mandato donde, que bueno, a poco más de la mitad se les marchó el candidato para otra formación política. Y bueno, quedó en manos de... ¿No fue así? Sergio Márquez, ¿no? Bueno, pues gobernaron un mandato, es cierto. Sí, gracias a la extensión de Izquierda Unida. Gracias a nosotros. Es verdad. Es verdad. Gracias a Izquierda Unida, que no apoyamos al Partido Popular, que había ganado las elecciones. O no, había ganado las elecciones. No, entre los dos teníamos mayoría. No llegamos a acuerdos y gobernaron ustedes. Ahora me viene a la memoria. Bien, pues la realidad es que la mina de Arnao, el castillete, que estaba cayendo, que estaba cayendo prácticamente destruido, se ha recuperado desde este gobierno con un buen proyecto que afortunadamente lo mandamos a Europa y hemos conseguido una buena subvención por parte de Europa, que han venido más de tres millones de euros y el resto lo ha puesto las arcas municipales y no ha venido un duro ni del gobierno regional ni del gobierno nacional. Y es verdad, su planteamiento para la zona de Arnao era la construcción de unos apartamentos turísticos. Eso está ahí. Y por mucho que mueva usted la cabeza, porque cuesta en actas. Es la construcción de unos apartamentos turísticos privados. Esa es la solución que ustedes daban al entorno de la mina de Arnao. Esa es la realidad. Y en cuanto a Valé, pues mire usted, no es verdad lo que dice. Es verdad que el día de la inauguración fuimos todos muy guapos de traje a la inauguración porque era un espectáculo muy guapo y fue muy digno, además. Y estábamos todos muy contentos y orgullosos de tener ese edificio porque, la verdad, en cuanto a diseño, es un buen edificio con muchos fallos. Y se asume, nosotros hemos tenido, a mí no veo en la emprenda, hasta lo que es la pista del colegio de raíces está ahora clausurada a la mitad, ¿vale? Hemos tenido fallos, como todos, y la piscina, sí, pero lo admitimos y no tenemos ningún problema. Pero es que el Valé estuvo un año parado cuando fue contratado llave en mano, con un presupuesto cerrado y estuvo un año parado. Y hubo, nosotros... Por favor, céntrense en el debate, estamos en la ordenanza de precio público, por favor. Pero estuvo un año cerrado, y hubo que pagarle casi un millón más a la empresa para que abriera. Y el jefe, y el jefe, o como se llame, que lo nombraron ustedes, contratado, que fue el que restricionó la obra, lo contrataron ustedes. Y nosotros, los que ambas me dio que firmarlo porque él firmó que estaba todo bien y no está. Pero bueno, son edificios con problemas. Este mismo ayuntamiento tiene problemas de aire acondicionado por las construcciones. Bueno, son deficiencias, que nadie le echa la culpa a ustedes. No sé dónde sacan eso. Me vieron a mí alguna vez o alguien dice que Adán le ha culpado de las deficiencias del Valé. Para nada. En todo caso, culpamos al señor que ha afirmado que estaba todo en buenas condiciones, que es lo que estamos mirando. Pero nunca le hemos dicho que el Partido Popular haya tenido, en todo caso, las bases que sacaron al concurso y luego la obligación que tuvimos de pagarle a esa empresa para que echara a andar el edificio porque si no, estaba viendo que teníamos el día de hoy con aquel furaco ahí. Pero nada más. Y no sé por qué se doyen tantas prendas y nosotros no tenemos ningún problema en asumir errores. Asúmano ustedes, que tienen mucho más que nosotros. Y ese es el tema de lo que hay aquí. Es decir, la mina se ha recuperado gracias a este gobierno. Díganlo ustedes como quieran decirlo, pero la realidad, si no, ahí habría unos apartamentos turísticos privados. Y lo sabe usted. Lo sabe usted. Y si no, su alcalde no está muerto. Si el alcalde que estuvieron aquí durante ocho años está vivo y coleando. Pregúntenos a él. Bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la ordenanza? Ocho, Izquierda Unida. Uno, concejal no ha escrito. ¿Abstenciones? Tres, Partido Socialista. Tres, Foro. Cinco, Partido Popular. ¿Explicación de voto? Señor Galán. Y Teo. Si queda aprobado, queda aprobado por mayoría. Bien. A ver, explicación de voto. Teo. Sí, sí. Teo Galán, señor Quiñones. Sí, Galán. Yo solamente quería hacer un ruego que por favor estamos en un punto de orden del día que es una ordenanza y de ella no se habló nada. Se habló de todo menos del orden del día. Y por favor nos centremos un poco en el orden del día en los puntos que vienen. Sí, le he dado la palabra a Teo y a usted, señor Quiñones. Buenas tardes a todas y a todos. Lo mismo que dice el señor Galán. Yo voy a dar la explicación del voto de la aprobación provisional de establecimiento de precio público por realización de prestaciones complementarias en el centro de interpretación de la mina de Arnau. no en los apartamentos turísticos ni en el aparcamiento ni en el valley ni en ningún otro sitio de los que salieron aquí. Mi voto es favorable por la sencilla razón de lo que se está aquí hablando es de incrementar unos ingresos para las arcas municipales sin tener que meter ninguna presión fiscal a ninguno de los vecinos de Castrillón. Por eso voto favorablemente estas tasas. Esto quiere decir que podemos incrementar los ingresos municipales y no va a repercutir en que ningún vecino de Castrillón tenga que pagar más para que tengamos más ingresos. El 80% de la recaudación de estas actividades una vez el coste de las mismas es para el ayuntamiento. Efectivamente. María Jesús Rosel, un segundín y ya le paso la palabra. Quiñones. Bien, yo únicamente por una apreciación porque, claro, estamos en elecciones y aquí cada uno va a repartir para donde le interesa. A mí me parece que es muy importante hacer una apreciación con respecto a la restauración del castillo de la mina de Arnao. El PP suyo, Izquierda Unida suyo, pues no es de ninguno de ustedes. Vamos a ver. La mina de Arnao se restauró gracias a un colectivo vecinal que desde el año 1999 estuvo reivindicando y trabajando para que la mina de Arnao saliera adelante. Efectivamente. Está haciendo un trabajo ímprobo en su momento y sigue manteniendo ahora mismo. Con lo cual yo creo que la reivindicación y el colgarse la medalla de quien lo hizo, desde luego yo creo que todo el mérito es de la Asociación de Vecinos de Santa María del Mar que lo hizo en su momento y lo sigue manteniendo ahora mismo. Efectivamente, tiene toda la razón María Jesús Rosel y le agradezco que haga esta precisión porque los políticos estamos en este caso tirando de una asociación, en este caso la de Santa María del Mar que efectivamente lideró el proceso de recuperación de este entorno. Se lo agradezco y sigue. Sí, señor. Bien, nosotros nos hemos abstenido bien por las razones que hemos dicho de que va en la línea de diversificar actividades, de aminorar el déficit con todas esas otras cuestiones que nosotros planteamos de cierre parcial por el invierno, establecimiento de un espacio hostelero sin que eso y el posible aparcamiento ecológico en el entorno de la mina. Sin que eso creíamos que minusvalore en absoluto la potenciación sino todo lo contrario de la mina como enclave histórico tanto desde pista a vista cultural, minero e industrial. En cuanto a otras cuestiones decir que nosotros no nos... como dice la portavoz del Partido Socialista en esta ocasión nosotros creo que quedó bien claro que nosotros no nos ponemos medallas. nosotros dijimos que todos los proyectos eran compartidos de que los inicia un gobierno y que sigue otro y que es evidente que en este caso los vecinos de la asociación de vecinos de Santa María al Mar ha tenido un papel clave en el desarrollo de esta cuestión. Obviamente ha tenido un papel clave pero al final como el dinero lo ponen las administraciones quien lo transformó en concreto son las administraciones eso es así a pesar de que efectivamente la entidad vecinal ha tenido y sigue teniendo un papel clave. En ese sentido recuerdo que el Partido Popular en 2007 dejaba 600.000 euros en el presupuesto destinados a la recuperación de la mina de Arnau una vez conseguida la cesión del Castillete entonces bueno eso es así quiero decir en cuanto y en el otro proyecto que estaban destinados al monasterio señor Quiñones que no que no que no bueno vale estaban estaban destinados habían venido de ese lado y se veían para el otro y estaban en el presupuesto del 2007 para esa finalidad esa inexpediente en cuanto al otro proyecto que han reclamado han ganado han ganado el justiprecio pero hay muchos que no han reclamado y que han quedado con el precio originario del ayuntamiento que era claro que era a favor del ayuntamiento puesto que lo que han ganado han ganado han elevado la cuantía una vez que pasaron por el juzgado luego el gobierno no para el Partido Popular lo que estaba era defendiendo los intereses municipales al pagar un terreno bueno que después el juez en algunos aspectos consideró que tenía otro valor estamos en explicación de voto y estoy explicando y está explicando lo del Castillo Gauzón si bueno porque eso por favor estamos en la ordenanza ya otras indemnizaciones que se pagaron aquí recientemente con el cine esa sí que no tenía justificación vamos a ver señor Quiñones aprovecha hasta el último minuto vamos vamos a ver insisto las expropiaciones del Castillo Gauzón no es objeto de este debate y lo de las expropiaciones no los acuste lo de la Castillo Gauzón señor Quiñones a raíz de lo del patrimonio de la mina de Arnao y de su interés por llevar el patrimonio de la mina de Arnao y los hizo extensivo al Castillo Gauzón y que habían iniciado con las expropiaciones no lo saqué yo no yo le dije que las expropiaciones efectivamente nos han hecho daño a las arcas municipales por no haber estado bien hechas el justiprecio bueno se lo dirá usted yo lo sé que nosotros hemos tenido que pagar muchos intereses de demora de esas cuantías bien pasamos al punto sexto del orden del día es el expediente 59 barra 2015 y 635 barra 2015 presupuesto consolidado 2015 y relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Castrillón y sus patronatos aprobación inicial la propuesta de acuerdo conjunta de la concejalía delegada de Hacienda de Alcaldía y la concejalía delegada de Interior de fecha 26 de marzo del 2015 en el apartado dispositivo dice lo siguiente primero aprobar inicialmente el presupuesto municipal para el año 2015 todo ello conforme a la siguiente resumen consolidado que se desglosa en la propuesta por capítulos en el estado de gastos por un total de presupuesto consolidado de 19.866.634 con 80 euros y en el estado de ingresos también por capítulos por el mismo importe segundo aprobar inicialmente las plantillas de personal y las relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón y de los patronatos municipales de actividades deportivas y de actividades culturales de Castrillón del año 2015 que se incorporan como anexos 1 y 2 al presente acuerdo y tercero someter este acuerdo a información pública durante el plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial del Principado de Asturias transcurrido el cual sin que se hubieran presentado reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado bueno pues vamos a proceder a uno de los importantes de los debates más importantes del ejercicio para un ayuntamiento no cabe lugar que y lo sabemos todos que la elaboración y aprobación del presupuesto municipal es el momento más importante de la vida municipal es el documento en el que se planifica y diseña las actividades los servicios y las inversiones que se van a poder realizar a lo largo del año entendiendo y atendiendo perdón a los ingresos estimados en ese mismo ejercicio si bien su elaboración siempre ha sido importante en los últimos años lo es infinitamente más la crisis por todos conocida ha dado lugar a que por parte del Estado que ha asumido como propia la deuda derivada claramente de la especulación bancaria y de la deuda privada haya puesto especial atención a la contención y al control del gasto que se haya o que se halle por encima de los ingresos estimados de las administraciones públicas partiendo del hecho de un endeudamiento de las administraciones excesivo y a un despilfarro de las mismas que nosotros no compartimos posicionando en ellas toda la responsabilidad y realizando para su control cambios legislativos que comenzaron con la tan famosa modificación del artículo 135 de la Constitución que situaba el equilibrio económico y la adquisición de los criterios económicos por encima de las necesidades sociales y que continúa desde el Estado con una diarrea legislativa tendente a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones con una exigencia como nunca de trámites informes y protocolos que se necesitan sean afirmativos para poder finalmente planificar de acuerdo a las necesidades puntuales de un ayuntamiento en concreto y en todo caso de un ayuntamiento como el de Castrillón toda la corporación del ayuntamiento de Castrillón es consciente del esfuerzo que ha hecho este ayuntamiento para atender a las exigencias del Ministerio de Hacienda al objeto de mantener la autonomía local toda la corporación ha reconocido la labor desarrollada por este equipo de gobierno en el anterior pleno de enero concretamente cuando se da cuenta del término del plan de ajuste aprobado en marzo del 2012 y se da cuenta también de los informes de morosidad que nos permite estar con unas variables económicas positivas después del fuerte nivel de inversión que se había producido en la legislatura 2007 a 2011 y con una caída de ingresos importante que se produce en este ayuntamiento en esta última legislatura como consecuencia de la crisis de la construcción sobre todo todo ello en este momento estamos y nos ofrece la posibilidad de plantear un marco presupuestario favorable que asciende a un total de 19.866.634 euros como presupuesto consolidado que es el que se obtiene con la suma del ayuntamiento más los dos patronatos el de cultura y el de deportes el presupuesto del ayuntamiento sería de 19.420.554 euros 797.143 el de cultura y 749.055 el patronato de deportes hay que recordar que en este momento el ayuntamiento de castrillón mantiene un remanente líquido de tesorería de 3.373.000 euros en el ayuntamiento más 578.000 euros del patronato de deportes y 393.299 del patronato de cultura para hacer un presupuesto está claro que hay que trabajar por la vía del ingreso y por la vía del gasto respecto a la vía del ingreso este ayuntamiento es claro que ha mejorado sustancialmente su autonomía financiera local mejorando por la intervención y por la toma de decisiones de este ayuntamiento en los impuestos directos significativamente hemos mejorado en este tipo de impuestos y en los precios públicos aunque en menor medida en este último año por la falta de apoyo del resto de los grupos políticos de la oposición hemos rebajado ingresos que dependen de los impuestos indirectos sobre todo aquellos que están ligados a la construcción que a la contra de lo que se dice a nivel público siguen descendiendo es decir han sido menor los ingresos derivados de las licencias urbanísticas y del impuesto de construcciones de lo que obtuvimos en el año 2013 en el 2014 sigue descendiendo este tipo de impuestos y también descienden las transferencias tanto del Estado como de la comunidad autónoma a pesar de tener una mejora sustancial de ingresos que sepan y sabemos todos que no podemos gastar la totalidad de esos ingresos ¿por qué? pues porque el Estado fija un límite en esa idea de contención del gasto en el cual no nos dejan gastar más del 1,3% del presupuesto que hemos tenido en el 2014 siempre teniendo en cuenta del capítulo 1 al 7 y después de los ajustes que se tienen que hacer según la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera esto a pesar de tener unos ingresos como digo más altos nos da nos sitúa el presupuesto con un techo de gasto de 18 millones 890 mil siendo necesario destinar el dinero sobrante hasta o de superávit hasta los 19 millones 400 a la amortización de deuda ¿por qué se hace esta amortización de deuda? porque el Estado penaliza al equipo de gobierno en el caso considera que hace que comete una infracción grave si no destina este dinero a amortizar la deuda con lo cual nos vemos obligados por imposición del gobierno estatal a destinar nuestro dinero a esa amortización de deuda aunque en menor estado antes que a dar respuesta a las necesidades sociales si hacemos más gasto incumpliríamos esa regla de gasto y entraríamos en una situación negativa en la liquidación del ejercicio y una supuesta déficit y por lo tanto tendríamos que entrar en un plan económico financiero para el año siguiente con la pérdida de autonomía local que conllevaría las prioridades de izquierda unida para realizar por tanto el gasto atendiendo que tenemos este nivel de ingresos es por un lado mantener la plantilla de este ayuntamiento lo que sería el capítulo 1 que como saben hemos mantenido íntegramente durante toda la legislatura a pesar de tener un plan de ajuste que nos indicaba claramente la reducción de relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento para minorar nuestros costes la tasa de reposición que teníamos el año pasado era de un 10% de las puestos vacantes y este año se ha subido al 50% con lo cual nosotros mantenemos todos los puestos de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento e iremos incorporando los puestos vacantes a medida que nos lo permita las leyes estatales en este punto del capítulo 1 quiero resaltar también que ya hemos devuelto la paga la paga proporcional de paga extra perdón de los funcionarios y de las funcionarias de este ayuntamiento que como saben ya dio el visto bueno el estado a la recuperación de esa paga extra ya está pagada efectivamente y recuperamos en esta propuesta de presupuesto el 1% de la masa salarial que supondría para el fondo social de los trabajadores y de las trabajadoras que en el año anterior había sido reducida al 50% dada las necesidades económicas que presentaba el ayuntamiento y las prioridades que estaban situadas en otro sitio además en este presupuesto mantenemos los contratos que prestan los servicios de manera indirecta para este ayuntamiento que suponen más del 80% del gasto corriente y que mantienen todos los puestos de trabajo indirectos es decir nosotros mantenemos contratos con empresas importantes para lo que es la recogida de la basura y para lo que es la limpieza y un sinfín de servicios que sin duda conllevan puestos de trabajo para muchos y muchas personas que viven en Castrillón estos contratos se mantienen íntegramente porque la reducción conllevaría pérdida de puestos de trabajo mantenemos todos los servicios que estamos desarrollando en este ayuntamiento se mantienen todas las actividades del patronato municipal de cultura del patronato municipal de deportes las tareas de educación hay que tener en cuenta que en este presupuesto se mantiene y está presupuestado como no puede ser de otra manera pero es una partida nueva los comedores escolares que nos hemos comprometido con la consejería de educación asumirlos en este ejercicio y que a partir de septiembre tienen que entrar en funcionamiento esa partida presupuestaria no está en el anterior presupuesto no está en presupuesto prorrogado y si está en esta propuesta que traemos hoy a aprobación se mantienen las actividades de igualdad de juventud de formación y empleo dotando las partidas de la cantidad suficiente para que esté garantizada su continuidad aquí incido y pongo énfasis en las competencias que nos otorga la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que limita nuestras competencias y nos hace solicitar informes de no duplicidad y de sostenibilidad económica y financiera para llevar a cabo tareas o actividades que no son propias ya desde el ayuntamiento quiero recordar aquí que a muchos se nos abre la boca diciendo que tenemos que generar empleo que tenemos que generar una serie de actividades y que nos olvidamos de que hay una ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que limita las competencias en esta materia a un ayuntamiento como Castrillón en esta propuesta presupuestaria mejoramos algunos de los convenios y de las subvenciones nominativas y subvenciones a entidades asociativas que se vieron afectados de alguna manera en ejercicios presupuestarios anteriores esto quiere decir que hay algunas subvenciones como por ejemplo las deportivas que incrementan su aportación económica el retraso de estos presupuestos va a conllevar que los procesos de convocatoria pública de estas subvenciones no se puedan acometer hasta que no se dotan presupuestariamente de mayor cuantía o bien a que se tenga que hacer esa licitación o esa concurrencia competitiva con los presupuestos iniciales que había en el presupuesto del 2014 pero sobre todo mantenemos nuestro nivel de compromiso con la población más necesitada de este municipio compromiso que siempre ha sido importante y que hemos querido mantener en este momento en el que la crisis persiste con mayor crudeza por la larga que está siendo en el tiempo y por la falta de previsión respecto al momento de salida para muchos y muchas ciudadanas de Castrillón aún y todavía compromiso con los más necesitados se complementa nuestro trabajo de mantener las bonificaciones en el acceso a los servicios y actividades de este ayuntamiento de acuerdo a la capacidad contributiva de las familias y personas del municipio y a nuestro esfuerzo de incrementar impuestos y tasas atendiendo al principio de la capacidad económica la no aprobación supondría por ejemplo en este punto la imposibilidad inmediata de firmar el convenio con la consejería de bienestar social y vivienda al ser superior el compromiso adquirido en este presupuesto 2015 al que habíamos adquirido en el 2014 con lo cual ese convenio no puede ser firmado hasta que se haga la modificación presupuestaria necesaria para poder suplementar esa partida porque en el momento actual el presupuesto inicial del 2014 no da para esta ampliación además en este presupuesto recuperamos un nivel de inversión digno para un ayuntamiento como Castrillón nada más y nada menos de 902.000 euros sin necesidad quiero poner hincapié en esto de acudir a una financiación bancaria como en el ejercicio anterior recuerdo aquí que el año pasado hicimos una inversión presupuestaria de 656.000 euros de los cuales iban a crédito 602.000 euros en esta propuesta los 902.000 euros corren a cargo de los recursos generales de este ayuntamiento y no es necesaria ir a financiación externa inversiones muchas de ellas recuerdo latentes en el tiempo por falta de crédito para realizarlas este es el primer año en el que la solvencia económica nos permite hacer una apuesta por inversión quiero recordar aquí que en la propuesta de inversión hay inversiones tan importantes como el asfaltado del camino de la Sirán con 20.000 euros el asfaltado del aparcamiento de la playa del Cuerno con 10.000 el asfaltado del camino de San Miguel de Quiloño de 15.000 euros la adquisición y colocación de las cámaras de Arnau y escuelas del Ave María que salen en prensa que bastante a menudo nos entran privándonos de los bienes que están en su interior que cuestan 10.000 euros y que es una inversión la reparación del pasadizo del Valé que cuesta 18.000 euros la reparación del techo del Valé que cuesta 15.000 euros el cierre perimetral del colegio de Pillarno que nos lo vienen solicitando desde hace tiempo y que asciende a 18.000 euros la reparación de la senda costera de Arnau de Santa María que también sale de forma constante los medios de comunicación porque no está reparada y no la hemos podido hacer hasta ahora 15.000 euros el acondicionamiento del terreno en el entorno de la escuela infantil del TESU que asciende a 20.000 euros la senda peatonal de Coto Carcedo 200.000 euros la eliminación de las barreras arquitectónicas que todavía faltan en el ayuntamiento de Castrillón y que asciende a 24.000 euros el tratamiento del suelo de la cancha polideportiva de raíces nuevo que como sabéis esa cancha a la que hacía referencia antes Garrido que está en su mitad cerrada 12.000 euros la construcción de la cuneta en la carretera La Curtia Perñarrey que asciende a 10.000 euros el asfaltado de la carretera de la Laguna que conlleva una expropiación previa conjuntamente alcanza 100.000 euros el cierre del hueco de la primera planta del ayuntamiento para solucionar el problema de la calefacción 8.000 euros o el cuarto de la bandería en nave de obras Amianto que tiene una dotación de 3.000 euros en el área de obras ascienden estas inversiones en 490 298.000 euros en el área de urbanismo solamente lo digo porque es importante un programa informático para agilizar el trabajo desde la oficina 9.000 euros en hacienda y patrimonio están las excavaciones del castillo Gauzón para que estén listas en el verano que conllevan 120.000 euros y el equipamiento informático y comunicaciones que es necesario para que se dote de trabajo algunas inversiones que son necesarias para funcionar mejor y que son unas necesidades detectadas por los técnicos 20.000 euros en educación y cultura hay una adquisición de material 1.000 euros y el equipamiento de la biblioteca piedras blancas y la sala de estudios de la de la de salinas en los bajos de las viviendas de los jóvenes 160.000 euros en medio ambiente los juegos de reposición 18.000 euros en el área de formación y empleo nos acaban de conceder el programa joven ocúpate que dará empleo a 8 jóvenes en garantía juvenil pues para hacer este programa se necesita comprar unos carritos que cuestan 2.172 euros y que es una inversión y que sin inversión no lo podemos comprar y luego en el área de interior policía y salvamento necesitamos señalización vertical que está siendo solicitado por todas las asociaciones 15.000 euros reposición de instalaciones semefóricas 18.000 euros maquinaria y utillaje de la policía local 5.000 euros y la adquisición de un vehículo tras bueno se han dañado dos vehículos 30.000 euros una adquisición de una silla anfibia para el verano para el tema de socorrismo para personas con discapacidad 1.500 euros una adquisición de un vehículo quad para ampliar la seguridad en las playas 3.000 euros y una adquisición de una tabla de rescate 800 euros en igualdad un equipo informático 500 euros y adquisición de material para el programa de apertura 300 euros en total las inversiones que pretendemos y que pretendemos aprobar en la sesión de hoy alcanza los 902.000 euros algunas de estas inversiones solo se pueden hacer en el marco presupuestario y estas las detallo son el equipamiento de la sala de estudio y telecentro de salinas y el equipamiento para la biblioteca en esta ocasión esas dos inversiones no se pueden hacer a cargo del remanente líquido de tesorería porque el estado ha hecho otra de los encorsetamientos que plantea y es el remanente líquido de tesorería del que dije ya antes que eran tres millones y pico quinientos y pico mil en deportes y trescientos y pico en cultura impide que se desarrollen determinadas inversiones y estas son dos que no entran dentro del remanente líquido de tesorería es decir se necesita que se establezcan en el marco presupuestario con lo cual quiero decir que si no hay presupuesto en este ejercicio no se podrán comprar el mobiliario ni de la biblioteca ni de la sala de estudios de salinas quedarán demoradas para el ejercicio dos mil dieciséis a no ser que el nuevo gobierno antes de otoño apruebe un presupuesto que que esté negociado y que lo pueda sacar adelante y obras en las que también se conllevaría un retraso imposibilitaría su desarrollo y aquí estamos hablando las excavaciones del castillo gauzón si pueden hacerse a cargo del remanente líquido de tesorería pero ya tendría que estar el expediente de contratación iniciado porque que quede claro que si se lleva a cabo una modificación que nosotros intentaríamos sacar adelante antes de la finalización de esta legislatura conllevaría que tiene que ser publicada en el boletín oficial del principado y no se puede proceder a la adjudicación de la obra hasta que esté ese dinero disponible con lo cual si no se aprueba hoy desde luego las excavaciones no se empiezan en junio otras está claro que en el verano tiene que hacerse es decir hay obras inversiones que el tiempo en el que se van a desarrollar es en el verano hay otra que no se podrían hacer o se podrían hacer en otoño siempre y cuando se llevará a cabo los procesos de adjudicación en tiempo y forma pero que las escuelas por ejemplo la escuela infantil el TESU lo lógico es que se haga cuando los niños no están haciendo uso de la escuela y en otro caso pues el baleio o otras reparaciones o los caminos lo lógico es también hacerlos en periodo de buen tiempo con lo que pondría en riesgo claramente la ejecución antes del final del año dado los trámites de licitación pública que lleva de media dos meses una vez aprobada la disposición económica posterior a la publicación en el boletín oficial del Principado de Astilias quiero recordar que este gobierno no ha contado con los apoyos suficientes para tener un presupuesto aprobado con normalidad en los tres años de esta legislatura como gobierno minoría hemos intentado llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas pero en el 2012 tuvimos un presupuesto prorrogado y en el 2013 y 2014 fue necesario acudir a la moción de confianza este año esa opción no está a la vista quiero recordar también que las liquidaciones de los últimos ejercicios han sido positivas quiero recordar que no hemos incurrido en déficit y tenemos una deuda por debajo de la que recibimos en el año 2007 antes de hacer la totalidad de las inversiones que se hicieron en esa legislatura de hecho la deuda que tenemos prevista para finales del 2015 atendiendo a las variables económicas que mantenemos en la actualidad es de un 31% y nosotros asumimos el equipo de gobierno con una deuda del 38% es decir en este año 2015 está claro que podemos ir a una prórroga sobre todo si pensamos en que estamos en periodo electoral desde IU podríamos desde Izquierda Unida podríamos dedicarnos a elaborar el programa electoral durante estos meses realizar nuestra candidatura y preparar las elecciones del mes de mayo como el resto de los partidos como no puede ser de esa manera que estamos en periodo electoral sin embargo hemos por responsabilidad dedicado dos meses a la elaboración de un presupuesto esperamos a tener la liquidación del ejercicio 2014 como no puede ser de otra manera exigimos al personal funcionario y a los responsables de las concejalías que estimaran ingresos y gastos obligatorios para el 2015 que ajustaran las partidas al gasto real que desde intervención se fijara el techo de gasto para el 2015 y que se aplicara la regla de gasto a la propuesta para así saber si pasamos los filtros necesarios para conocer si la propuesta de presupuesto era válida todo esto lo hacemos porque somos conscientes que el ayuntamiento es decir sus ciudadanos y sus ciudadanas no deben verse afectados porque estemos en un periodo electoral las necesidades existen y deben ser cubiertas y no deben demorarse por estrategias electorales que en todo caso son lícitas tenerlas siempre y cuando no vulneren los intereses de la ciudadanía la realidad es normal es sencilla simple y coherente el ayuntamiento necesita un presupuesto para responder a las necesidades que tiene este año 2015 primero para desarrollar la política social con ampliación del crédito destinado en este área segundo para hacer inversiones necesarias en este ejercicio dado que en presupuesto prorrogado no hay inversiones y estas requieren de modificaciones a cargo de remanente que no en todos los casos se pueden hacer que dificultarían poder ejecutarlas en tiempo y forma y algunas habría que esperar a tener presupuesto pero en todo caso retrasarían todas ellas con lo que la ciudadanía pagaría el proceso electoral es responsabilidad del equipo de gobierno presentar unas cuentas y es responsabilidad de la oposición el resultado de las mismas por ello luego aprueben el proyecto de presupuesto que se trae a la sesión del día de hoy intervenciones señor Quiñones Teo Tamargo Garrido no hay más intervenciones pues empezamos como saben por según votos Teo Bueno los presupuestos presentados por el equipo de gobierno este año hay una parte que no estoy muy de acuerdo con ella hay otra parte que puedo estar de acuerdo con ella y hay otra parte con la que estoy muy de acuerdo por ejemplo en el tema de turismo yo veo que hay unas partidas destinadas a turismo pero que turismo se enfoca y se centra muy mucho en solamente dos puntos que es la mina y el castillo cuando se puede dinamizar un poco más todo lo que es el turismo a nivel de castrillón yo creo que no es bueno meter todos los huevos en la misma cesta en el tema del empleo bueno son continuistas estos presupuestos y veo que el tema del empleo como bien dijo la alcaldesa tampoco es algo que pueda hacerse desde el ayuntamiento pues unas aportaciones para que se incremente mucho el número de trabajadores que entren en activo en el municipio pero si se podría desarrollar un poco más la oficina de desarrollo local para que nuestros vecinos no tuviesen que irse a Avilés al centro Europa a la curtidora para intentar desarrollar un poco su afán como emprendedores en el tema festejos bueno veo que hay un incremento ahí en una de las partidas pero en la partida que subvenciones para festejos no hay ningún incremento y tampoco me gusta mucho la forma de la de la partición que se hace hacia hacia los pueblos de del municipio hacia las parroquias de la forma de repartir el dinero hay un tema que si que si me gusta mucho que es el incremento en servicios sociales de 59.000 euros yo creo que en esa parte es en la que tenemos que mirar ya que vamos del año 2013 al 2014 se incrementó el apoyo económico de 121 familias a 166 se incrementó en 59 familias la ayuda a suministro energético se ayudó a 16 familias con el tema del programa de progreso infantil aunque eso bien me dirá el señor Quiñones que viene también desde desde el gobierno central entonces no va a ser este concejal el que ponga un impedimento al que a que salgan estos presupuestos adelante no seré yo dentro de dos meses como todos comentan aquí habrá unas elecciones y será el pueblo el que diga si los presupuestos fueron buenos fueron malos o fueron peores ¿Tamargo? Buenas tardes la verdad es que nosotros en relación con la aprobación de los presupuestos hombre estamos escuchando o hemos escuchado atentamente lo que la señora alcaldesa nos ha argumentado y yo me sorprende porque a ver el Real Decreto 500 de 10 de octubre del año 90 establece que todos los alumnismos municipales tienen que elaborar un presupuesto antes del 15 de septiembre del año en curso es decir 2014 que un mes después según establece el artículo 169 del texto refundido de la ley de base del régimen local ese presupuesto tiene que estar presentado en el pleno municipal 15 de octubre 2014 y que ese procedimiento está apoyado en el artículo 102 de la ley de bases del régimen local de manera que el presupuesto tiene que entrar en funcionamiento según establecen las normas y estar aprobado definitivamente el 31 de diciembre del año 2014 para que el 1 de enero del 2015 ese presupuesto esté lógicamente en vigor si yo no me equivoco y las cuentas me salen mal estamos hablando de seis meses y medio después se nos presenta a nosotros un presupuesto y parece que ahora es urgente y parece que los vecinos ahora tienen esa necesidad de tener ese presupuesto después de seis meses y medio después después de haberse retrasado con relación a lo que establece la normativa yo estoy hablando de normativa que se puede comprobar perfectamente en lo que estoy hablando hombre estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que se necesitan los presupuestos de que si no se retrasarían las inversiones estaríamos dispuestos a aceptarlo todo curiosamente las propias argumentaciones que en este caso he escuchado aquí se han expuesto precisamente son las que se pueden hacer en base a lo que estamos estableciendo y lo que hemos comentado de la normativa con relación al porqué del retraso de seis meses y medio entonces después de analizado esta situación llegamos a seguir avanzando en la reflexión y decimos bueno y porque entonces esto ocurre dos meses justo antes de que haya las elecciones porque no se ha hecho como establece la normativa y como hemos reiterado en esta intervención seis meses atrás no queremos pensar que ha sido por dejadez no queremos pensar de que ha sido por interés político ni porque las elecciones están próximas no queremos pensar absolutamente en nada simplemente vamos a ser objetivos consideramos que es un poco anacrónico que todo esto y que todas las justificaciones que se presenten ahora mismo se podría haber subsanado precisamente haciendo las labores que se tenían que hacer en el mes de septiembre tal y como establecen las leyes y que creemos en cierta medida que esto es un poco usurpar el derecho a que las personas que dentro de un mes y medio o dos meses se sienten en este pleno posiblemente iguales o posiblemente diferentes no lo sabemos decida la ciudadanía lo que posiblemente tengan que decidir decidan cuáles son las prioridades que ellos tienen que establecer en función de la participación que los vecinos les den para defender lo que ellos consideran que tienen que ser las prioridades municipales durante el año siguiente efectivamente los vecinos se van a ver afectados porque como establece también el artículo 170 en la misma ley son los primeros beneficiados de que el presupuesto se apruebe en fecha y cuando hay remoras los perfectamente son los primeros perjudicados a partir de ahí nosotros entendemos que no procede y que por los argumentos que hemos establecido antes no tiene mucho sentido de que haberse demorado durmiendo en el sueño de los justos seis meses los presupuestos que bueno apoyando los argumentos que la señora alcalde se establecía eran prioritarios y que después de seis meses ahora no se nos presenten como algo agónico que tiene que aprobarse inmediatamente y tal entonces acabamos de pensando que las elecciones están ahí y yo no voy a entrar a decir si es que son elección decisiones electoraristas si no si nos plantean una relación de inversiones como las que nos plantea ahora diciendo al municipio señores cuidado porque mire estos todos que están aquí son muy malotes no nos quieren aprobar el presupuesto y ustedes están perjudicados porque esas inversiones no se van a realizar se podían haber realizado hace seis meses antes y lo que nosotros no entendemos es por qué ahora se presenta justo antes de las elecciones insisto nos parece que la nueva corporación es la que tiene que decidir dado la demora que es lo que ellos quieren en función de lo que son los votos de la gente vecinos del consejo y por lo tanto nosotros no nos parece procedente presentarlos en este momento y a estas horas por todo lo que he expuesto antes muchas gracias bien señor Guiñones sí bien después de la extensa intervención de la señora alcaldesa que no parece más que un ejercicio por una parte de una cierta propaganda electoral porque dicen ustedes mis intervenciones en materia presupuestaria siempre han sido arduas y usted lo sabe ya bien bien no es que me dijo que es que habían estado muy enfrascados en elaborar el presupuesto y habían abandonado la la elaboración del programa electoral yo creo que no 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 si bueno ya me no esta vez ya me interrumpe antes de los 15 segundos bueno pues empiece hablando de lo que es su propuesta no de las intervenciones mía que lo que yo la intervención mía la analizo yo no es verdad que me la analice usted pero bueno como que no la analizo yo no me deja analizar sus intervenciones no que lo diga que no ponga que no ponga que no ponga en mi boca cuestiones que está interpretando usted que lo que dedique es la palabra para defender su propuesta que no haga intervenciones mías pido otra vez de nuevo que no empecemos con el juego que además le inducen de cortar al portavoz del Partido Popular sistemáticamente usted dijo textualmente y insisto limítese hacer la intervención que tiene que hacer usted dijo textualmente insisto inicie su intervención como que inicie si ya la inicie inicie la intervención atendiendo al punto no atendiendo a lo que yo corto no que en este caso soy yo la que corta atienda y continúe con su intervención esto es una cosa alucinante todo el mundo ha oído lo que ha dicho está en el uso de la palabra exponga lo que considero oportuno no, no, si me deja si me deja porque en mi intervención hasta ahora solo ha hablado usted pero intervenga sí, Inma en relación al punto ¿quieres el micrófono? pide la palabra bueno, mire creo que está muy nerviosa creo que está muy nerviosa y su actitud vamos no sé cómo llamarla insiste en calificarme ¿puede proceder a dar la intervención de su intervención respecto a los presupuestos o va a intentar continuar analizando a mí calificándome? sí, voy a intervenir en los presupuestos y diré que estos presupuestos son el programa electoral de Izquierda Unida que no tuvo tiempo a elaborar parece ser mire no nos tira a nosotros la responsabilidad ¿de quién es la responsabilidad de que hoy el Ayuntamiento de Castrillón no tenga presupuestos? ¿de quién es? del Gobierno obviamente el único que puede traer aquí unos presupuestos es el Gobierno como dijo el portavoz del foro ya no vamos a decir que los presentaran en septiembre del año pasado que sería lo legal pero vamos presentarlo no a dos meses hay menos de dos meses ya las próximas elecciones menos de dos meses las próximas elecciones estamos debatiendo unos presupuestos y usted me decía no, es que el año pasado también los presentamos en marzo, abril en abril bien, muy mal también muy mal también pero ya le dije yo también es que el año pasado no había elecciones no había otra corporación en ciernes no había otro posible gobierno cuando este presupuesto se quiera publicar en el BOPA tras la aprobación definitiva etcétera, etcétera y todos los trámites que tienen que ser hay una nueva corporación un nuevo equipo de gobierno pero esto no es presentable esto no es presentable y si no hay presupuestos no nos lea la retaíla de inversiones si no hay presupuestos y esas inversiones se retrasan es por su culpa y su responsabilidad no venga ahora aquí a repartir culpabilidades porque la primera culpabilidad y hasta ahora única de que no haya llegado a este ayuntamiento un presupuesto es suya suya como alcaldesa y suya como miembro y cabecera del equipo de gobierno de Izquierda Unida por tanto un presupuesto tardío fuera de plazo que cuando se apruebe y se quiera publicar en el BOPA hay una nueva corporación y posiblemente un equipo de gobierno falso 15 días ¿cuándo es la aprobación definitiva? ¿cuándo va a ser la aprobación definitiva? 15 días 15 días señor Piñones y después la publicación ya está en tres semanas lo tenemos aprobado bueno bien es es lógicamente impresentable ningún ningún ayuntamiento que yo conozca está aprobando a fecha de hoy inicialmente unos presupuestos es una cosa absurda absurda porque ahora ya hay que no hay que encorsetar ya la próxima corporación y al próximo equipo de gobierno a estas alturas hay que dejarles las manos libres ellos pueden optar por varias opciones el gobierno que hay y la nueva corporación pueden optar por prorrogar el presupuesto y hacer modificaciones presupuestarias con cargo al remanente para las inversiones que encajen que son muchas que son muchas entre ellos el acceso a Cotocarcedo o las excavaciones del castillo de Gauzón que por cierto nosotros obviamente los accesos a Cotocarcedo no solo los asumiríamos porque fuimos el grupo que lo propusimos al principio de legislatura sino que lo ampliaríamos a la mejora de la carretera y el alumbrado obviamente por tanto si nosotros gobernamos queremos aplicar nuestros criterios distinto hubiera sido que se nos hubiera planteado negociar en diciembre y todo lo más en enero o en octubre o en noviembre cuando debería de ser y nosotros en eso no tenemos que demostrar nada a nadie porque mire usted dice no es que no se nos aprobaran ningunos presupuestos nosotros negociamos el año pasado hicimos unas aportaciones no llegamos a unos a unos acuerdos pero mire lo fácil muchas veces es aprobar los presupuestos porque los presupuestos normalmente es donde se invierte y eso es lo que la gente ve y aplaude lo difícil y es lo que hizo el partido popular lo difícil y es lo que hizo el partido popular y quisiera verles yo a usted en la oposición si hubieran hecho lo mismo es acordar con el gobierno una revisión de tasas precios públicos e impuestos aminorando lógicamente las subidas que ustedes querían hacer que fue uno de los agentes fundamentales uno de los pasos importantes que hace que ahora el ayuntamiento esté en una situación económica mucho más saneada eso es lo difícil lo fácil es aprobar inversiones lo difícil es tratar de impuestos y de ordenanzas fiscales y ahí es donde estaba el partido popular porque tiene responsabilidad y vocación de gobierno entonces no vengan con quejas lastimeras si ustedes no tienen presupuesto si ustedes son los máximos responsables porque nosotros hasta hoy no teníamos pito que tocar en este asunto porque ustedes no nos habían presentado el proyecto que tenían que haber presentado ya hace seis meses como ha dicho el portavoz de foro o por lo menos en diciembre entonces lógicamente si hemos llegado hasta aquí no tiene ningún sentido aprobar ahora unos presupuestos para la próxima corporación y para el próximo gobierno ellos pueden o bien optar por la prórroga con unas modificaciones presupuestarias que consideren urgentes y pueden también optar por aprobar un presupuesto para el segundo semestre en nuestro caso ya digo si gobernamos lo más probable es que optemos por la primera opción pero bueno caben las dos como muy bien dijo en ese sentido la alcaldesa por tanto los retrasos serían mínimos si es que los hubiera si hay voluntad de hacerlo en otro caso también aparte ya de la inoportunidad un presupuesto absolutamente tardío con un gobierno prácticamente en la prórroga hay otra 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 razón fundamental por la cual no nos anima no nos anima a considerar estas cuestiones el año pasado todos los grupos de la oposición y el primero el partido popular les aprobó con el remanente de tesorería una serie de inversiones de las cuales la mayoría por una u otra razones no se han hecho no se han hecho se ha hecho la la habilitación de las de las viviendas de las de las viviendas sociales de Salinas para telecentro y biblioteca que está está en periodo de ya solicitado y está en periodo de de obras pero la piscina no se ha realizado la piscina que es un monumento a la incompetencia como el mismo portavoz de Izquierda Unida ha reconocido un medio millón de euros que se se enterraron ahí en un vaso que lleva cuatro años cerrado y que ahora hay que reprofundizar bien pues esa reprofundización que ustedes trajeron aquí con 50.000 euros de presupuesto pues no se ha realizado pero lo del campo de arena del ferrota para transformarlo en sintético tampoco nosotros preguntamos en varias comisiones el suelo es municipal se nos dijo sí no hay ningún problema bueno estará en el acta en el acta vamos se nos dijo hasta que después llegó la realidad y se nos dijo no si había un problema es que mil y pico metros no son del ayuntamiento no son del ayuntamiento en cualquier caso eso es así eso es así porque hay testigos y estarán aptas pero eso es así pero nadie elabora un proyecto o propone un gasto si no ha comprobado antes si el terreno es municipal y ustedes han propuesto un gasto 267.000 euros creo que eran para un proyecto que después en la realidad cuando van a mirar los papeles que se deberían de mirar antes pues resulta que parte del terreno no es público la piscina no se sabe porque no se hizo parece ser que están todavía decidiendo si se reprofundiza si se tira una pared si no se tira una pared bien llevamos más de seis meses con esas disquisiciones el hecho es que no se hizo el tema de el tema del acceso peatonal a Coto Carcedo pues lo mismo estamos con la excepción de terrenos de Adiz que por cierto hasta que Adiz no se da los terrenos aunque hubiéramos aprobado ahora el presupuesto tampoco serviría como tampoco sirvió el que habíamos aprobado ya con cargo al remanente de 2014 todos los grupos lo habíamos aprobado pero no se ejecutó con lo cual ahora pasa este presupuesto también pero es que hay cosas anecdóticas y graciosas que vamos a tener un poco sentido del humor es que el señor el señor Garrido llevó el famoso cristal que va a aislar el ayuntamiento en el anterior en el anterior presupuesto de repente se le no sé qué cable se le cruzó que dijo que como le pedían unos estudios energéticos y de eficiencia energética que entonces no lo hacía que hay problemas como bien saben los que estamos aquí de distintas temperaturas por la oquedad tan grande lo derivó me parece que a un coche de notificador y ahora no sé si las circunstancias han variado pues vuelve el presupuesto otra vez porque como no se hizo entonces son es una cuestión anecdótica porque al final son 8.000 euros pero bueno da la sensación de que este gobierno improvisa absolutamente el año pasado lo pone después no lo hace porque dice que le piden no sé qué informes lo manda para lo deriva a un coche ahora este año lo vuelve a meter no se sabe muy bien si para contentar a los trabajadores porque tampoco se hará porque sabe Dios quién va a gobernar entonces bien todas estas cuestiones dan una sensación de falta de un poco de frivolidad ¿no? de porque bueno pues todas estas cosas proyectos presupuestados que habíamos apoyado todos los grupos por mayoría y tendrían que estar ya estudiados la base de ejecución los terrenos la cesión de terrenos si el terreno es municipal el proyecto para la piscina que ya digo es un monumento a la ineficacia 50.000 euros más el medio millón que se gastó en acera y un charco que no sirvió para nada entonces claro no nos pidan confianza ahora pero como nos van a pedir confianza en vísperas electorales ya digo no a dos meses a menos de dos meses de las elecciones es que esto es insólito esto pasará a las anales de la historia política porque no no conozco ningún ayuntamiento en vísperas electorales que esté planteando que le aprueben un presupuesto que le aprueben un presupuesto que 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 es que es que es lógicamente terminal de un gobierno con un ciclo agotado que yo no sé si gobernarán ustedes gobernaremos nosotros o gobernará algún grupo de los que estén o de los que entren ya veremos eso ya se verá ya decidirán los castrillonenses lo que sea el 24 de mayo y lo que decidan estará bien pero claro venirnos a estos ahora ustedes que no son poco religiosos a que hagamos un acto de fe confiemos plenamente en ustedes con todos los antecedentes que dije aprobemos un presupuesto de esta manera para una corporación nueva y para un gobierno nuevo vamos creo que no tiene dos pases y la responsabilidad no nos la eche encima es suya es suya nosotros hemos demostrado que somos capaces de negociar y hemos llegado a muchos acuerdos esta legislatura el más comprometido el de los impuestos tasas y precios públicos pero lo da el Garten en las instalaciones deportivas en el desbloqueo en el desbloqueo de la impuesta en marcha del saneamiento de vallas hemos llegado a muchos acuerdos de los cuales estamos orgullosos porque fueron beneficiosos para Castrillón pero claro venir a día de hoy 31 creo que es no si 31 de marzo a pedirnos que aprobemos un presupuesto cuando hay elecciones el 24 de mayo es demasiado es demasiado por lo menos el Partido Popular no puede participar en estas cuestiones cuando hay además elementos quiero decir el 1,5% cultural tanto que hablamos hoy de la mina de Arnao de lo de el enclave histórico de raíces ustedes habían y vendido obviamente en la prensa que eso se le da muy bien que iban a hacer iban a solicitar el 1% cultural de fomento que iban a unas cuantos cientos de miles de euros tanto para Arnao como para el enclave histórico de raíces bien fomento les pide a ver como hay que participar en un 25% les pide a ver el acuerdo presupuestario por el cual ustedes tienen ese dinero la retención de crédito bien esa cuestión usted misma reconoció se pierde porque no teníamos no se pierde quien ha dicho que se ha perdido usted lo dio por perdido dijo que había presentado unas alegaciones pero que vamos no que no son alegaciones está tocando usted de oído si si de oído no lo dijo usted entonces usted no alegaciones no presentamos usted entonces es la que toca de oído porque ¿qué alegaciones? ¿a qué resolución? bueno alegaciones están inventando bueno mire no haga marullería política usted me lo dijo personalmente que no que no bueno ande va está bien lo que han pedido es una documentación pero no son alegaciones no ha habido resolución ante una resolución se alega pero esto no es una resolución es una petición de un documento que faltaba en la información que se había enviado ¿quiere decir que se va a conseguir el 1%? no lo sé ya veremos no nos han contestado todavía ya veremos pues usted lo dio por perdido estamos haciendo gestiones con alguien que usted conoce porque dado que usted como partido popular no lo hace tenemos que hacerlo nosotros ¿el qué? gestiones avance ah no es que nosotros no tenemos que hacer gestiones la gestión la tiene que hacer a nivel institucional no y también como la oposición la oposición también puede tener un papel activo señor Quiñones es más cuando intentamos hacer alguna nos lo advirtieron no no de eso nada que esto es relaciones institucionales bien ya voy finalizando bien por entonces obviamente no hay ninguna razón porque todas las cuestiones que usted ha alegado se pueden resolver bien con un nuevo presupuesto bien con unas modificaciones unas modificaciones presupuestarias con cargo al remanente no va a haber en ese sentido ningún retraso significativo puesto que la biblioteca y las obras están ejecutándose todavía y no digo nada lo de los accesos a Coto Carcedo que todavía no está cedido ni el terreno cuando esos trámites se podían haber adelantado entonces lógicamente no hay ninguna razón a que a estas alturas que a estas alturas el Partido Popular vaya a aprobar unos presupuestos que son unos presupuestos por decirlos muertos porque son un gobierno en la prórroga es decir denle la oportunidad al nuevo gobierno que sean ustedes o que sea el Partido Popular o que sea cualquier otro grupo que elabore y que trate ya sus presupuestos o su prórroga presupuestaria puesto que está a la vuelta de la esquina bien señor Garrido y luego hablo yo sí me da la sensación de que quizá este grupo de gobierno en el que los ciudadanos de Castellón hace cuatro años depositaron su confianza debemos haber perdido norte o de golpe y porrazo nos acuestamos un día al día siguiente nos levantamos todos tontos y digo esto porque estamos peleando por unos presupuestos que me da la sensación y la realidad es que si nosotros no gobernamos no los vamos a ejecutar y si gobernamos si se aprobasen se ejecutarían pero se ejecutaría cualquiera que gobernase es decir nosotros no los vamos a ejecutar en este gobierno porque no va a dar tiempo por lo tanto un día nos levantamos y decimos vamos a hacer unos presupuestos que no vamos a ejecutar ¿para qué molestarnos? ¿para qué perder el tiempo? bien hemos pesado muy mucho ese tema porque además las cosas vienen dadas es decir tenemos un equipo de intervención que está trabajando pues hasta enero para Montoro y si trabaja para Montoro no puede trabajar para los presupuestos bueno está como está nosotros luego hablaré hombre señor Quiñones ¿explicar el turno de palabra? porque parece ser que la única que interrumpe soy yo hay esa manía usted dice que la alcaldesa a usted le interrumpe y usted me interrumpe a mí constantemente lo escucho con mucha atención a usted y a todos los restentes y no solo intervenir en contestar a nadie ni interrumpir a nadie escucho con mucho respeto opino y no me escandalizo ni doy gritos y no se preocupe no se preocupe no va a pasar nada si usted no aprueba los presupuestos si aquí no se aprueba no va a pasar nada Castellón va a seguir adelante y además la aseguro que vamos a seguir gobernando y con estos presupuestos con modificación no se preocupe mira hemos empezado muy mucho el hacer los presupuestos o no muy mucho viendo que empezamos a partir de enero a trabajar en los presupuestos sigo diciendo y bueno voy a adelantarles luego lo tenía pero se lo adelanto mire es decir puede argumentarse lo que se quiera pero argumentar el retraso hombre y lo contesto al señor Tamargo también en ese aspecto argumentar el retraso para justificar un no a los presupuestos parece absurdo en el Principado de Asturias se aprobaron en diciembre con su voto en diciembre no en septiembre en diciembre en diciembre y que más da diciembre cuando entran en vigor en diciembre si hace dos meses que más da en diciembre que en marzo perfecto manténgase relajados no 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 dos meses madre mía es increíble el Partido Popular es increíble en enero que respeto en enero se han aprobado en el Ayuntamiento de Avilés en enero estamos en marzo en febrero se llevaron a Corvera pero yo no creo no me quiero creer y contestando al señor Tamargo que yo entiendo que tiene que vestir un santo como puede como puede y bueno menos mal que solo saca el argumento de los retrasos yo no me creo que en los ayuntamientos donde estaba hablando en Asturias hayan aprobado todos los presupuestos antes de septiembre no me lo creo y aunque se prueben después no son ilegales porque si fuesen ilegales no se aprobaría ninguno ni el del Principado porque de septiembre a diciembre hay unos cuantos meses hay unos cuantos meses por lo tanto son ilegales por lo tanto no se vaya a esa argucia la diferencia está muy clara donde está en Avilés y en Asturias el Partido Popular aproba los presupuestos porque se cree alternativa de gobierno se cree alternativa de gobierno y cree que va a gobernar después de las elecciones en el Principado y en Avilés y va a gobernar con sus presupuestos con los presupuestos que aprobó con el Partido Socialista porque son presupuestos de los dos son presupuestos de los dos los dos los han aprobado los dos negociaron y los dos aprobaron por lo tanto gobierne quien gobierne de esos dos partidos son sus presupuestos en Castrion no en Castrion no los apoya porque ninguno de ustedes de la oposición se consideran que van a ganar entonces quieren condenar a Izquierda Unida hasta diciembre del año que viene que esté sin presupuestos porque si aprobaron esos presupuestos ustedes serían responsables de esos presupuestos serían sus presupuestos y estuvimos abiertos a negociar y nadie nos dio una alternativa nadie de ningún grupo de la oposición nos ha dado una alternativa pero es más ¿qué es negociar? porque algunos entienden negociar unos presupuestos recoger la hilera de peticiones que vienen sin tener en cuenta que unos presupuestos tienen unos gastos y unos ingresos justos y no se puede pedir más es decir si tenemos 900.000 euros para gastar en inversiones son 900.000 euros no es millón y medio no es millón y medio si alguien quiere aportar más a esas inversiones tiene que decir que hay que sacar de esas inversiones para que el cuadrante sigan siendo los 900.000 euros no hay otra posibilidad no se puede decir oiga mire es que yo quiero que se haga esto 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 vale dígame usted ahora que es y vamos a negociarlos y de mutuo acuerdo que es aquello que se saca de esas inversiones para poder negociar los presupuestos porque no podemos llegar al millón y medio no podemos llegar al millón y medio es imposible entonces siendo conscientes del tiempo que teníamos para gestionar esos posibles presupuestos si se aprobasen en gran mínimo decidimos hacer los presupuestos ¿por qué? porque tenemos una sensación también de trabajar para otros y de oye es que vamos a hacer los presupuestos y posiblemente quien los desarrolle vaya a ser a lo mejor posiblemente ojalá no pero posiblemente pueda desarrollarlos otro equipo de gobierno y no seamos tontos para cualquier equipo de gobierno es mejor los presupuestos aprobados que una prórroga para cualquiera gobierne quien gobierne entonces al final decidimos que había que hacerlos porque el destinatario final de los presupuestos no es el gobierno para nada ni la oposición para nada el destinatario final de los presupuestos son los castrionenses y son los que se les castiga porque haya un gobierno mejor o peor y enlazando con ello decir que la responsabilidad es del gobierno no, no están ustedes equivocados pero completamente equivocados pero que responsabilidad tiene la oposición no tiene ninguna si si hay un gobierno malo la responsabilidad de la oposición es corregirlo y no hacer pagar a los castrionenses a los vecinos la maldad de ese gobierno corrijan ustedes hagan unos presupuestos mejores apruebanos tiene mayoría pero no culpen a los castrionenses de la maldad de este gobierno no les hagan pagar a los vecinos la maldad de este gobierno ustedes tienen responsabilidad igual que nosotros tienen la misma obligación de presentar presupuesto no han presentado ninguno en la oposición los presenta el gobierno por eso pero ustedes tienen que presentar la alternativa a esos presupuestos no han presentado nada y encima tienen mayoría como oposición para hacer los presupuestos propios y no han hecho nada no tienen responsabilidad ustedes nada más su responsabilidad si usted entiende que ella es solo exclusivamente venir aquí y dar caña al gobierno esa es su responsabilidad eso es lo que usted entiende como responsabilidad de un equipo de la oposición yo creo que si entiende esto es así si usted entiende la política así yo creo que lo mejor que puede hacer cara al partido popular que usted representa es marcharse para casa mire yo creo que aquí están defendiendo unos intereses partidistas y la prueba es muy clara con la boca grande usted sobre todo porque es una cantinela suya de muchos años atrás lógicamente porque aquí nunca aquí es verdad que durante unos cuantos años tuvieron mayoría y no gobernaba y una cantinela suya es decir que gobierne el partido que más votos saca bueno puede ser pero no basta con eso si no basta que gobierne que te hay sentado en esa silla el partido que más votos saca hay que facilitar la gobernabilidad y ustedes en cuatro años no han apoyado ninguno cuatro presupuestos ninguno unos con más tiempo otros con menos pero no apoyaron ninguno todos eran malos encima que no han apoyado es que no han dado alternativas porque yo he negociado con algunos con algún equipo con unos más con otros con menos con algún partido de la oposición y los argumentos era lo que yo les digo venían con una cantinela con un rosario de peticiones que el capítulo de inversiones lo doblaba y cuando le preguntaban oiga oiga pero que quitamos ah no eso es cosa suya como si nosotros aquí abajo tuviéramos una máquina de hacer euros y pudiéramos aumentar el dinero hasta el infinito no no oiga no no si hacemos los presupuestos en conjunto usted dirá que quiere meter lo vemos pero hay que decidir entre los dos que sacamos y eso es una responsabilidad pero a veces aquí solo tiene responsabilidad pintarse en toda una silla de la alcaldía y los demás ala palos al mono hombre no seamos serios que por ahí no se va a avanzar a ningún lado mire sigo diciendo es mejor un presupuesto aprobado pero para cualquiera que gobierne para ustedes si gobiernan a partir de mayo tienen un presupuesto aprobado porque está más ajustado el gasto corriente a la realidad es que un presupuesto que vayan ustedes a modificaciones presupuestarias en principio porque a partir de junio ya lo podían empezar a utilizar nada más que entrase ya lo podían porque estaría yo operativo y si no ustedes a partir de julio van a empezar a preparar esas modificaciones presupuestarias que seguro que no van a poder ejecutarlas y en el gasto corriente se van a encontrar pero tengo ustedes vayan pensando porque claro tienen asumido ya que no van a gobernar por tanto no van a tener ningún problema vayan pensando que en noviembre y diciembre el gasto corriente en algunas partidas se ha agotado se incorpora María Jesús Rosel al pleno porque es el gasto corriente del 2014 y en servicios sociales estoy completamente convencido que no llega a noviembre porque ustedes tengan en cuenta que en 2013 y en 2014 se fue duplicando en presupuestos la cantidad que se va aportando a los servicios sociales y aquí en 2014 ya recoge en el 2015 se está recogiendo en el prórrogado lo del 2014 en los presupuestos ya aumentamos esa partida si van a tener los presupuestos en el gasto corriente sin hablar por nada de inversiones en el gasto corriente que es el andar por casa el reparar las cosas mantener un presupuesto aprobado más adecuadas necesidades que pueda tener quien gobierne quien gobierne otra cosa son las inversiones las inversiones se pueden discutir y es así se pueden modificar porque aunque se aprobase aquí este presupuesto con estas inversiones el que gobierna a partir de mayo si no le gusta puede modificarlas sin ningún problema puede modificar es decir que no es mentira ¿cómo va a decir usted que estos presupuestos son sagrados? igual que usted está diciendo modificaciones presupuestarias háganlas con nuevo presupuesto háganlas con nuevo presupuesto con la diferencia que ya tienen corregido el gasto corriente ya lo tienen corregido con esa diferencia las modificaciones háganlas pero aquí se van a encontrar sin nada ustedes mismos tiran piedras a su tejado hemos trabajado nosotros para que venga detrás nosotros pensamos que vamos a ser nosotros por eso trabajamos y ustedes como saben que vamos a ser nosotros nos quieren condenar sigo diciendo a no tener presupuestos hasta diciembre el retraso como os decía antes se da generalmente en todas las administraciones en todo gobierna y quien gobierna y no hay ningún problema la diferencia está en la responsabilidad del que esté en la posición o no y le digo hombre usted habla de mucha pero que apoyaron aquí pero le digo que en gobierno gobernando ustedes aquí Izquierda Unida también hizo modificaciones presupuestarias con el Partido Popular apoyando inversiones y en gobierno tienen presupuestos gracias a Izquierda Unida eso es ejercicio de responsabilidad y acaba de ser aprobado hoy el presupuesto de Llanera con la aprobación del Partido Popular bueno que está usted hablando de que es tarde y está apoyando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Llanera hoy una propuesta presupuestaria para el ejercicio 2015 la incongruencia del Partido Popular si desde el 8 de marzo señor Casares desde el 8 de marzo ustedes tienen la propuesta de este equipo de gobierno con todas las partidas de ingresos y de gastos y no han presentado a este equipo de gobierno ni una sola medida de modificación respecto a esas partidas ni de ingresos ni de gastos ni una sola bueno entonces habrá que querrá usted negociar con unos y con otros no está claro con el Izquierda Unida ustedes no negocian ahora sí Izquierda Unida ha hecho un ejercicio de responsabilidad en Oviedo hace nada bueno y como estaba contestando el señor Quillones luego me contestaré a los otros grupos rápidamente ya hombre mire en el tema del terreno del hispano que lo saca usted no yo no lo saca usted hombre si cada vez que el ayuntamiento gobierne quien gobierne tiene que andar mirando las propiedades que hay en el ayuntamiento habiendo propiedades que se están utilizando es decir que llega aquí un gobierno y que entendemos que hay un campo de fútbol como tal campo de fútbol que se está utilizando con una pista de atletismo hecha por este ayuntamiento para nosotros ese campo es el del ayuntamiento porque hay una pista hecha por el ayuntamiento hay un campo de fútbol hecho por el ayuntamiento entendemos que es terreno del ayuntamiento entendemos que es terreno del ayuntamiento porque el otro entonces ha sido prevaricado entonces a lo mejor hay que ir a los juzgados a denunciar a alguien por haber hecho gastar dinero público en un terreno que no es nuestro y eso no lo hicimos este gobierno lo hizo otro gobierno anterior y usted sabe cuál Partido Popular por lo tanto no podemos usted cree usted cree que nosotros sabíamos que ni usted lo sabía estoy convencido porque tampoco le entrará en su cabeza conociéndolo a usted que se pudiese hacer hecho pero se hizo entonces ¿cómo iba a sospechar este gobierno que ese campo no era nuestro? ni por lo más remoto ni por lo más remoto por lo tanto no hay culpa nuestra que haya caído eso en todo caso es culpa de su gobierno anterior por no haber hecho las cosas bien usted lo sabe la realidad yo estoy convencido que si estoy a gobernar aquí usted no haría eso pero si lo hizo su gobierno anterior hombre y yo a usted acto de fe yo no le pido ninguno yo a usted no le pido ningún acto de fe le pido responsabilidad como oposición usted nos pide a nosotros responsabilidad como gobierno yo le pido a usted responsabilidad como oposición acto de fe ninguno usted dice que gobierne el equipo el partido que más votos sacó estamos gobernando dejen gobernar y faciliten la gobernabilidad durante cuatro años no apoyaron ningún presupuesto yo al partido socialista es verdad que no ha intervenido aquí yo a estos tres concejales que por cierto no van a ir en la próxima no va a estar ninguno en el próximo no les voy a decir nada en la próxima legislatura no han intervenido no han intervenido por lo tanto yo a ellos a estos tres concejales no les voy a replicar nada pero como representan un partido político el partido socialista que si se presentan a las elecciones y que si que tiene un candidato y que opina en los medios de comunicación pues quisiera decirle algunas cosas porque la postura ellos van a votar lógicamente por lo tanto representan un partido y van a votar el plan de inversiones dice su candidato que votan en contra estos no hablan de retraso como lo hablan ustedes y el señor Tomargo hablan porque no contemplan políticas de empleo formación etcétera y dicen que las políticas que llevamos en estos presupuestos son políticas antiguas dice el señor Cabrales hombre y él ya habla de que hay que las políticas modernas va por fomentar la formación y fomentar el empleo hombre yo no sé si son políticas modernas esas desde luego en Andalucía donde se fomenta mucho la formación y el empleo sabemos en que ha terminado sabemos en que ha terminado todos en este país esa formación y en Asturias es lo que es el fomento del empleo si eso se puede llamar a los planes locales de empleo que luego hablaré de ellos y aclaro caso señor Villa que también son procede de algo en relación al fomento de la formación en Asturias las políticas de empleo se hacen fortaleciendo creando y potenciando la industria y hombre las políticas que se están llevando por ejemplo en el tema de las subastas eléctricas poco favorecen a potenciar la industria y lógicamente como decía antes en el punto anterior apoyando al pequeño y mediano empresario que es la fuente de generación de empleo mayor que hay en el país y se apoyan con otras políticas que lógicamente tienen que proceder de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos de la nación con pequeñas ayudas que aquí pueden hablarse en Castellón dentro de la mía que podemos las hacemos al pequeño y mediano comercio por ejemplo en la solicitud de licencia de obras para adecuar los locales para la eliminación de barreras arquitectónicas están exentos no pagan nada hay como ustedes saben ayudas a los emprendedores y una serie de ayudas en ese tema en el en el tema del 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 paro lo que decía antes porque aquí es decir dan lecciones desde la oposición pero cuando gobiernan dan pocos igual tendrían que enseñar a los sus compañeros políticos del gobierno del Principado el famoso plan local de empleo generó 700 puestos de trabajo con unos salarios bastante precarios para el año 2014 2015 700 puestos de trabajo para 122.000 desempleados que había en febrero del 2015 en Asturias miren desde Castrillon sin hacer alardes ni salir medios de comunicación ni dar voces en el 2013 en el 2013 desde el plan local de empleo desde 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 el los planes locales de inclusión social de inclusión social los plis se crearon 32 puestos de trabajo y en el año 2014 se crearon 40 puestos de trabajo desde esos plis ayer estábamos en la inauguración de la residencia de la tercera edad de Piedras Blancas la cocinera que está en esa residencia salió del curso de cocina que dimos en el ayuntamiento a través de los plis el año pasado y dentro de pocos días en la residencia de Nodo se van a incorporar dos trabajadoras más de cocina también de eso precisamente de ese plan de esos talleres que realizamos en servicios sociales a través del plis el año pasado es decir se han generado 40 puestos de trabajo los 700 empleados del plan de empleo de Asturias suponen el 0,57% de empleo con relación a 122.000 parados los 40 puestos de trabajo que se han creado a través de servicios sociales sobre 1.800 trabajadores que hay en Castellón el paro supone el 2,2 es decir cuatro veces más que lo que ha creado el Principado cuatro veces más el 2,2 y eso son realidades y no salimos a los medios de comunicación ni planteamos nada de ningún tipo a través de esos plis no solo damos talleres para adaptar mejor el currículum a las personas el sector del desarrollo social sino que mantenemos contactos con empresas para que ejerzan allí las prácticas y para que en la medida de lo posible vayan incorporando a estos trabajadores y de ahí vienen esos 40 puestos de trabajo seguimos diciendo desde el Ayuntamiento subvencionamos a los emprendedores damos la licencia gratis a los pequeños y medianos empresarios que quieran adaptar sus locales y lo que no genera y la falta de seriedad que nos exigen al grupo de gobierno de Izquierda Unida cuando estamos gobernando pero que la demuestran muy poco cuando gobiernan en otros ámbitos la falta de seriedad en políticas económicas se demuestra muy claro la que han llevado hasta ahora es decir aquí han generado unos partidos muy determinados la política de ladrillo que ha generado la crisis que estamos sufriendo si seguiremos sufriendo los españoles y por ahí no vamos a ningún lado a Teo Teo es verdad yo estoy de acuerdo contigo que el presupuesto es el que hay pero nada más como yo siempre digo son habas contadas a mí me gustaría es verdad porque aquí hubo momentos que señor Quiñones no es crítico cuando eran épocas de bonanza y dedicábamos pues me parece que fue un año hasta 900.000 euros a festejos luego en otro año bajamos a 600 y hoy los presupuestos figuran 200.000 y a mí me hubiese gustado y así todo hacemos unas fiestas bastante dignas y aplaudidas por los ciudadanos de Castrión y de la comarca sí 220 exactamente y a nosotros nos hubiese gustado aumentar ese presupuesto pero sigo diciendo son siempre habas contadas si aumentamos para festejos hay que quitar de otro lado nosotros planteamos unos presupuestos que entendíamos que eran buenos para cualquiera que gobernara para finalizar hasta diciembre no da dinero para más pero bueno siempre estábamos abiertos pues si hay que aumentar más en festejos pero bueno sentarnos a ver dónde quitamos bien sí el reparto pero yo he de decir partíamos todos desde Hacienda se nos había dado a todas las concejalías diciendo que lo que podíamos subir de porcentaje era el 1, algo con relación al año pasado porque es lo que permitían los presupuestos en el gasto corriente entonces no daban más de sí los presupuestos que para eso pero era todo abierto a negociar por eso siempre digo que una negociación responsable por las dos partes hay que añadir esto y hay que quitar esto esa es la responsabilidad no añadir, añadir, añadir sin saber qué quitar esa es la responsabilidad y nosotros creemos que en eso estábamos abiertos y a nuestras puertas nosotros hemos dado los presupuestos a todos a nuestras puertas no ha venido nadie perdón ha venido el señor Galán con una propuesta solo de un camino pero luego no quedó nada el camino la cosa no pasó de ahí punto yo le dije no hay ningún problema Galán si es problema de un camino vemos cuál quitamos y cuál metemos sin ningún problema pero la cosa no pasa y él es el único que ha venido no ha venido nadie con lo cual no había voluntad de negociar de negociar por ninguna parte con arreglo de la oposición y no me valen disculpas de que es tarde o no es tarde esta no es tarde porque hasta diciembre queda mucho por delante no hasta mayo hasta diciembre y serían unos presupuestos para ejecutar el que gobierne si entienden que algunos de la oposición tienen posibilidad de gobernar lo del foro yo lo entiendo señor Tamargo siento mucho que usted no continúe bueno por un lado lo siento y por otro me alegro pero la verdad es que que yo entiendo que tiene que decir algo para votar en contra y lo que se le ocurrió fue decir que bueno que no era legal pero estoy seguro que los ayuntamientos y tiene unos pocos en Asturias no creo que ninguno de los suyos hayan aprobado los presupuestos antes de septiembre por lo tanto lecciones ninguna y yo lo respeto a usted entiendo que lo que sigo diciendo que por algún lado tiene que haber salido salió por ahí por la legalidad que es muy guapa pedir la legalidad a los demás y cuando estamos gobernando en otros sitios la legalidad para la oposición bueno yo sí que quiero decir respecto al retraso que se plantea de los presupuestos que obviamente es verdad que a partir de septiembre se puede elaborar los presupuestos que en los últimos cuatro años aparte de la ley de bases de régimen local y la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que además cada vez quita mayor autonomía a las entidades locales y en este caso al acuerdo plenario para la realización de los presupuestos porque todos tenemos que recordar que para el año que viene posiblemente con la aprobación de la junta de gobierno local ya sea suficiente para sacar un plan presupuestario y eso hay que tenerlo en cuenta la primera intervención que tuve yo en este ayuntamiento ahora mismo no se ha tenido en cuenta porque el señor Tamargo no se ha enterado absolutamente de nada como le ocurre en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura entiendo señor Tamargo que desconoce las leyes que obligan a este ayuntamiento a tener en cuenta más legislación de la que usted ha citado y que para hacer un presupuesto es fundamental conocer tanto la liquidación del ejercicio 2014 que la presentamos en el pleno de enero de 2014 cierre del presupuesto salida del plan de ajuste y también realizar todos los informes que hay que enviar al Ministerio de Hacienda antes de proceder a esa planificación de presupuestos y posteriormente por la vía de ingresos también tenemos que tener en cuenta que los ingresos están publicados en la agencia tributaria y es la forma de ajustar con mayor detalle para tener un presupuesto sin incurrir en déficit entonces ahí se ha obviado todo eso y efectivamente los ayuntamientos a partir de enero es decir antes de enero en ningún caso se ha aprobado presupuesto y hay muy pocos ayuntamientos que en este ejercicio 2015 hayan presentado propuesta presupuestaria muy pocos entre los que nos encontramos nosotros pero la mayoría de ellos han acudido a prórroga porque es la solución sin duda más fácil y más cómoda nosotros no nos ajustamos a lo cómodo nos ajustamos a lo que las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón precisan y yo estoy convencida de una cosa estoy convencida que los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón no van a obviar la decisión que se ha tomado en este pleno porque en todo caso está en contra de sus necesidades y eso lo van a tener en cuenta sin duda no tengo la menor duda al respecto de esto da igual que sea tarde los hemos traído tarde todos los ejercicios presupuestarios atendiendo a la documentación que hay que tener en el ayuntamiento y que hay que enviar en este caso al Ministerio de Hacienda y eso es lo que ha retrasado la propuesta de presupuesto pero que quede claro que quede claro que a finalización del mes de febrero la primera semana de marzo ya estaba la propuesta hecha y lo que se hace no es hacer un pleno extraordinario para traerlo sino abrir un proceso de negociación en el que se reparte la propuesta a todos los grupos de la oposición para llegar a acuerdos si se ha llegado a acuerdos por parte del Partido Popular si se ha llegado a acuerdos para aprobar unos presupuestos a nivel autonómico con el Partido Socialista que no han traído prácticamente ninguna inversión para este ayuntamiento la única inversión que ha venido a este ayuntamiento del presupuesto aprobado en término autonómico ha sido el tejado del Campiello la única porque no me vendrá a vender de nuevo la moto como un mantra que ha usted sacado la inversión de la biblioteca porque entonces estaríamos vendiendo la inversión de la biblioteca durante cuatro años porque desde el ejercicio 2010 en la que se aprueba el plan el plan A y este ayuntamiento a cambio de hacer la boina del Campiello obtiene un millón cien mil euros que tiene que poner el principado no me vendrá a vender ahora que en el año 2015 saca usted dinero para concluir la biblioteca porque entonces ya me río ha aprobado un presupuesto donde la inversión del ayuntamiento de Castrillón es el tejado del Campiello nada más nada más ni espigón de San Juan ni nada de nada para la mina de Arnao ni para el castillo Gauzón que hemos obtenido el año pasado 80 mil euros y este año tenemos que invertir los 120 mil euros porque vuelva a ser una obligación exclusiva de este ayuntamiento y no hemos tenido ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular nada que venga de la comunidad autónoma ni del Estado para esas inversiones que tienen importante y viene a vender aquí la historia cuando ahora mismo votan en contra de un presupuesto municipal que destina 902 mil euros a inversión y votan en contra explíquenselo a los ciudadanos convénzales ustedes y dice que nosotros somos los responsables de traer el presupuesto tarde tarde pero lo traemos tarde pero lo traemos y las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas pueden ser cubiertas en 15 días de publicación del presupuesto señor Quiñones que no se conocen los plazos a raíz de la aprobación de hoy hay la publicación en el mapa 15 días de exposición pública bueno nada más si se volverá a enviar urgencia y lo tenemos en una semana definitivamente aprobado el presupuesto y podemos empezar a hacer todas las partidas las de gasto corriente en primer lugar y las siguientes se pueden desarrollar a lo largo de todo el ejercicio ¿qué piensa usted? vamos a ponernos en el peor de las situaciones vamos a ponernos en el peor de las situaciones que es que gane el Partido Popular las elecciones clarísimamente no esperará sacarlo usted con mayoría absoluta porque ya entiendo que las expectativas están demasiado altas pero necesitará llegar a acuerdos con el resto de la corporación digo yo para presentar un presupuesto digo yo si se toma posesión el día 13 de junio hasta julio en el pleno siguiente no se organiza la organización municipal que es en el pleno de finales de julio ¿qué pretende? en el mes de agosto hacer una negociación presupuestaria presupuesto presentado que si llega usted a acuerdos tendría que publicarlo también en el boletín oficial del principado y pasar toda esta tramitación y entraría en vigor la disposición económica en octubre septiembre, mediaos octubre y pretende usted desarrollar esas partidas presupuestarias al final de año de todas las inversiones que hemos planteado aquí eso es desconocimiento desconocimiento del funcionamiento del ayuntamiento y usted lleva aquí muchísimos años y a día de hoy no conoce cuál es el procedimiento administrativo de este ayuntamiento es que alucino y viene aquí y lo vende que puede desarrollar un proyecto presupuestario en este ejercicio es tarde presentarlo en marzo y no es tarde presentarlo en septiembre pero bueno a quién quieren engañar modificaciones presupuestarias segunda opción modificaciones presupuestarias segunda opción que plantean presupuesto prorrogado presupuesto prorrogado con gasto corriente y capítulo 1 exclusivamente es decir no pueden tirar de otro lado y pretenden hacer modificaciones presupuestarias para inversión de dónde van a sacar el dinero si los contratos que están en el ayuntamiento anulan el 90% de los gastos de dónde quieren sacar el dinero si ustedes tienen contratos que están cerrados que tienen obligaciones con los distintos proveedores de este ayuntamiento pero ¿a quién quieren engañar? la única forma ¿a quién quieren engañar? se lo digo así de claro usted tiene unas necesidades de cubrir gastos en gasto corriente que van a tener que acometer y van a tener que sacarlo de otros gastos corrientes y yo que sepa magos no somos ni ustedes ni nosotros necesitan disposición económica de partidas que estén limpias para poder hacer ese gasto en modificaciones presupuestarias y no la van a tener y esas modificaciones presupuestarias para hacerlas necesitan que vengan a pleno la mayoría de ellas para hacer una modificación del capítulo 1 al capítulo 2 del capítulo 2 al capítulo 6 se necesita traer a pleno la mayoría de ellas por eso la importancia en este momento en el que déficit es fundamental y no se puede ni irnos un poco del presupuesto porque podríamos incurrir en déficit de ahí la importancia de tener un presupuesto ajustado no es paranoia del equipo de Izquierda Unida es que llevamos gobernando cuatro años y sabemos cuál es la ocho años y sabemos cuáles las dificultades económicas a la hora de desarrollar un presupuesto y las dificultades que va a haber claro que lo conocemos ¿de dónde quiere sacar usted los 120.000 euros del Castillo Gauzón ahora? ¿del gasto corriente? ¿de dónde lo sacamos? ¿de la gestión de SADIN? ¿rompemos el contrato que tenemos con gestión de SADIN y lo pasamos a las excavaciones del Castillo Gauzón? ¿es lo que usted quiere hacer? es que no lo entiendo es que proponga soluciones a las necesidades que tenemos ¿de dónde sacamos los 50.000 euros que necesitamos o 59.000 para firmar el convenio con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda? ¿de dónde lo sacamos? ¿del contrato de la basura? ¿del contrato de parques y jardines? ¿de dónde? ¿y las inversiones que queremos hacer que son urgentes ¿de dónde lo sacamos? puede decir sí del remanente líquido de tesorería ¿cuál es? ¿la sala de estudios y de la biblioteca lo va a sacar? no puede del remanente líquido de tesorería no puede sí, claro podemos hacer una modificación de aquellas inversiones urgentes tirando del remanente líquido de tesorería pero tengan cuenta que la tramitación de esa modificación tiene que venir por trámite de pleno y que esa tramitación por pleno la traeremos la traeremos antes de la final de la legislatura sin duda pero demorarán las inversiones sin lugar a dudas y yo creo que eso le interesa a ustedes y le interesa a nosotros porque entiendo que ustedes buscan que el Ayuntamiento de Castrillón funcione con normalidad en estos meses siguientes independientemente de que haya un proceso electoral independientemente de que haya un proceso electoral o que tienen que pagar los vecinos que haya un proceso electoral si ustedes comparten las inversiones con nosotros y lo ha dicho si están de acuerdo en que se hagan las excavaciones del Castillo Gauzón si están de acuerdo en que se haga lo del pasadizo del valet si están de acuerdo que se haga la reparación del tejado si están de acuerdo en que se haga la infanta el colegio del TESU el aparcamiento si están de acuerdo en que se equipe la sala de estudio y que se equipe la biblioteca si están de acuerdo en la senda de Coto Carcedo ¿por qué votar en contra? ¿por qué votar en contra? para que ustedes después una vez pasada el proceso electoral vuelvan a presentar las mismas inversiones pero con usted en la cara para que le vea todos los vecinos tomando las mismas inversiones que presentó Izquierda Unida en el marco presupuestario es que no las va a poder ejecutar en tiempo y forma o a cargo del remanente que igual desconoce pero ya se lo digo yo que el remanente líquido de tesorería lo tiene que ejecutar antes del 31 de diciembre de hecho la sonda la senda de Coto Carcedo se lo voy a explicar porque además ha hecho mucho esfuerzo en explicar que hemos fallado la mayoría del cambio de la modificación de remanente del ejercicio falso claro porque usted se olvida que se ha hecho la sala de estudio y telecentro que trabajamos a uña de caballo se dice porque modificamos la modificación del remanente líquido de tesorería no sé si se acuerda pero la aprobamos en octubre se publicó en el boletín oficial del Principado de Asturias tuvo su trámite lo mismo que está haciendo en cuestión de un mes tuvimos que hacer todas las gestiones y usted sabe que para que esa inversión se pudiera acometer tenía que estar aprobada el acta de replanteo de las obras y lo hicimos todo a uña de caballo y salió sala de estudios y telecentro los parques infantiles que se ha olvidado antes de comentarlos ADREDE el tractor que está comprado la dotación informática del centro social de raíces también están comprados los equipamientos informáticos y sí quedaron tres inversiones por hacer ¿qué tres inversiones quedaron por hacer? Coto Carcedo atendiendo a que a DIF nos está poniendo dificultades se mandó todo lo que hicimos todo lo que pudimos hacer no depende de nosotros depende de otras administraciones públicas pero ¿sabe una cosa? que donde se cierra ese presupuesto donde no lo puede tocar nadie es en el marco presupuestario porque por mucho que lo lleve usted ahora a modificación de remanente líquido de tesorería si no tiene todos los trámites hechos que no los va a tener no los va a tener y si eso pues venda usted la moto yo no la vendo Coto Carcedo va a quedar sin ejecutar este año también sin estar en el presupuesto queda sin ejecutar este año ya lo digo yo en el presupuesto no pasaría para el año siguiente por eso y de ahí la importancia de meterlo en el marco presupuestario la senda de Coto Carcedo campo de fútbol de Ferronta manda narices manda narices que cuando vamos a hacer el acta de replanteo nos aparece que mil y pico metros que se están usando día tras día no son nuestros en el acta de replanteo está el proyecto ejecutado encargado visto bueno pliego de redactados está todo hecho el expediente está completito ay pero vaya por Dios nos hemos encontrado con que el partido popular hizo una obra una pista finlandesa pero en el suelo no era municipal hizo un uso un abuso de un suelo pero no lo hizo bien que mala pata oye y tenemos la responsabilidad Izquierda Unida porque lo teníamos que admirar antes un suelo que estaba claro que era nuestro porque se estaba haciendo uso diario de ese suelo pero se pudo solucionar se ha podido solucionar y usted lo sabe porque el día 31 de enero estábamos sentados con los propietarios de ese suelo para solucionar el problema y usted sabe como yo no lo voy a relatar en este pleno las dificultades que está habiendo con la propiedad de ese suelo que se podía haber salvado y al día de hoy podía estar aprobado pero hay otros intereses que hay que estudiar y nosotros estamos trabajando porque nosotros no somos de los que hacemos los proyectos y las inversiones para sacarlas adelante a costa de todo lo que tiene la seguridad la gente y los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón que con Izquierda Unida se hacen las cosas con el procedimiento administrativo adecuado y en vez de sacarlo a uña de caballo y a toda costa ha quedado ahí porque tiene que tener una solución más lenta pero más segura para el ayuntamiento de Castrillón y usted sabe como yo que también hay un estudio de confederación hidrográfica en la que se pone que esa zona es inundable y si es inundable tenemos que estudiar muy bien lo que vamos a hacer porque no vamos a hacer una infraestructura que al cabo de poco tiempo tengamos que volver a hacer entonces es lo que se está estudiando pero tiene todo su razonamiento y hay que entenderlo desde ahí hay que explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castrillón que si paramos los proyectos y no los ejecutamos tiene que ver con algo no porque a Izquierda Unida ahora le venga bien presentar unos proyectos para desarrollarlos y nos dé la gana de repente de no ejecutarlos porque no queremos no, no es que hay inconvenientes que tenemos que ir solucionando y la piscina sí la piscina efectivamente como usted sabe porque también se le ha dicho en la comisión oportuna hay un criterio técnico que indica que habría que hacer una obra una inversión mejor si queremos que esa piscina tenga las la esté homologada y esa inversión tiene mayor dotación que 50.000 euros ¿qué volvemos a hacer otra chapuza? ¿volvemos a hacer otra chapuza? pues entonces tendremos que estudiar detenidamente este tema y hacerlo bien y eso es lo que hemos hecho y si lo entiende usted lo entienden los ciudadanos y si lo entienden los ciudadanos lo entendemos todo entonces deje de decir cosas que no son y buscando porque al final el que busca rédito electoral es usted no los demás entonces está usted usted está no, no nosotros estamos buscando rédito electoral como no puede ser cuando somos un equipo de gobierno que estamos gobernando pero llevamos cuatro años trabajando en las cuestiones económicas y aunque usted alardea de haberlos apoyado de forma muy significativa por una vez que nos apoyó las ordenanzas municipales por una vez usted sabe que sacamos el plan de ajuste con FORE con el Partido Socialista lo sabe ¿no? lo sabe pero lo sacamos gracias a ellos no gracias a usted después sacamos la primera subida de tasas y tarifas gracias al Partido Socialista no gracias a ustedes la mayor subida de salarial vamos perdón la subida de tasas y impuestos públicos en este ayuntamiento se hizo con el apoyo del Partido Socialista sin lugar a dudas entonces ¿va usted a estar sacando rentabilidad a un apoyo puntual que nos hizo en el año 2013? ¿hasta cuándo lo va a hacer? si nos apoyó en una ocasión una pequeña subida que hicimos cuando además el Partido Popular concretamente en el IBI estaba haciendo un 10% a nivel estatal y se ha negado a hacer ninguna otra subida más hace unos plenos que nos han negado todos los grupos de la oposición a subida del 10% de la basura aunque saben que el servicio es deficitario y no nos lo apoyaron pero es que que no apoyen una subida de tasa bueno pero que no apoyen un presupuesto con 902.000 euros de inversión y apoyen el Partido Popular a nivel de Asturias una inversión de un tejado de un colegio es que es irrisorio no se lo creen los ciudadanos y ciudadanas de Castellón no se lo creen y por cierto han aprobado un presupuesto en Avilés también conjuntamente con el Partido Socialista y acaban hoy de aprobar uno con Llanera tanto calardea usted de que es una barbaridad traer el presupuesto en marzo yo le digo una cosa los vecinos y las vecinas juzgarán este tema y lo veremos en el proceso electoral no se pongan nerviosos no digo yo señor Casares le digo al señor Casares no pasa nada nosotros seguimos trabajando como lo hemos hecho durante los cuatro años a pesar de no haber contado con el apoyo de ninguno de estos grupos para el presupuesto tal y los resultados de nuestro quehacer económico están ahí están ahí pasamos a la votación no, tuve turno de réplica si no tuve turno de réplica venga turno de réplica dos minutos dos minutos bueno replico en dos minutos lo que ustedes expusieron en dos horas bien somos el equipo de gobierno y tendremos que proponer la propuesta es normal dos minutos a partir de ahora que me callo Casares quiere decir ante su intervención tan alterada tan apocalíptica lanzándonos preguntas y respondiéndolas usted misma nos dice encima que estamos nerviosos nosotros para nada tranquilidad absoluta quiero decir mire es falso es falso que para aquí hayan venido del principado solo los 350.000 euros del colegio de Campiello los 700.000 para desbloquear la biblioteca que estaba parada hace tres años gracias al acuerdo del crédito extraordinario en el 2014 y ahora en el 2015 del Partido Popular y el Partido Socialista y eso es así ahí estaba parada ahí estaba parada desde hace tres años sí, sí, del 2010 la ampliación del saneamiento de la zona sur por un millón más para las zonas que no recogía inicialmente como son Labraña pues es un acuerdo también del Partido Popular y el Partido Socialista la residencia del Villar que se inauguró ayer al ralentí y después de cuatro años de retraso deudas todo ello deudas la dotación del mobiliario etcétera fue con el crédito extraordinario de 2014 que aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista mire como dicen que sí los señores del Partido Socialista entonces vamos a ver hombre no me cuente historias no cuente historias porque vamos es que al final la gente va a creer que ustedes son unos ángeles y nosotros son unos demonios dicen no es que ustedes solo buscan réditos electorales oiga y usted que busca que no le voten que busca que no le voten dígalo aquí a ver si es verdad me está preguntando luego le contesto sí claro yo le pregunto a usted pero a diferencia de usted que me pregunta a mí y responde usted por mí yo le pregunto a usted y espero que me responda si usted busca o no réditos electorales lo que quiere es que no le voten no 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 usted quiere que no le voten sí pero aparte busco los resultados de la población y que tengan las inversiones realizadas normalmente en este ejercicio y que no tengan que esperar a septiembre pero tengan ya ahora usted está muy preocupada diga usted en que no está de acuerdo de ejecutar de las inversiones hombre digan cuáles mire usted además vende unas inversiones dice no es que tenemos 900.000 sí 902.000 902.000 de inversiones mire 200.000 euros son reinversión son del remanente de tesorería del acceso a Coto Carcedo que no se hicieron y que vuelven a pasar este año entonces así sumo yo inversiones todo lo que no hago el año que viene pero remanente y así invierto no sé cuánto el año pasado pero el remanente lo tiene íntegro en este y así sucesivamente pero el remanente lo tiene íntegro repetidas por ineficacia y inestitud del equipo de gobierno todo lo demás son disculpas lo del campo de Ferrota se lo pregunté no inocentemente en varias comisiones y usted dijo no hay ningún problema figuran dos comisiones como mínimo no hay ningún problema porque yo oficialmente no lo sabía pero me habían dicho me habían informado pues vaya responsabilidad la suya que conociera el tema y no lo hubiera dicho el equipo de gobierno no no porque usted me dijo vaya responsabilidad la suya cuidado que descubrimos que ahora mismo sabía usted cuidado usted no me interprete a mí déjeme hablar y después usted repita a ver a ver diga es claro a mí se me había comentado extraoficialmente que ahí podía haber algún problema de que no todos los terrenos eran municipales y en ese sentido pregunté dos veces me dijo usted está requetemirao el expediente son terrenos municipales usted lo ha reconocido y después una vez que tiene el presupuesto el proyecto no sé qué van y descubren que no son municipales en el acta de replanteo efectivamente pues eso pues fíjese la previsión con esos antecedentes por la suya cómo podemos confiar cómo podemos confiar impresionante lo de la piscina bueno ya la piscina es para nota quiere decir llevamos con la piscina cuatro años cerrada después de medio millón de inversión resulta que les aprobamos el año pasado 50.000 euros resulta que es que no sabían lo que iban a hacer que ya lo hemos reconocido que fue un proyecto fallido si no tenemos ningún problema fallido el proyecto y fallido lo que quieren hacer ahora porque resulta que tienen 50.000 euros y ahora descubrimos que no saben no saben qué quieren hacer dicen porque es que no sé qué si tiramos la si tiramos la pared si reprofundizamos si esto no está homologado pero es que pero vamos a ver los proyectos ¿quién los hace? Pepe Gotera y Otilio porque es que vamos quiere decir si ahora descubren que un proyecto que presupuestan supongo que primero harán el proyecto después habrá una previsión presupuestaria entonces nos lo traen para aprobar resulta que no ustedes hacen el proyecto y ahora descubren que ese proyecto no es homologable pero bueno no se ha enterado no, no me enteré no, si yo no me entero si yo ya estoy en la predemencia usted no se preocupe que los ciudadanos lo entienden y me perdonan usted es la que sabe todo está en plan esto eso termine señor profesora avanzada nos da clases a todos decide que está bien y está mal incluso me pregunta y se responde con un poco de alteración por parte de usted entonces no nos cuente historias quiere decir ustedes están en minoría y están tan en minoría que parece ser que todos los grupos salvo un concejal del grupo de los no adscritos bueno si tú lo dices si tú lo dices yo no lo dije pero si tú lo dices te has definido perfectamente quiere decir un concejal de los no adscritos parece ser que va a votar con ustedes entonces la soledad absoluta no ha manifestado el voto no sé es que como fue una intervención tan confusa señor Quiñones por favor termine se dijo que una parte estaba de acuerdo otra medianamente en desacuerdo otra señor Quiñones le dije dos minutos y lleva ya cinco bien en definitiva que es un proyecto de impuesto tardío inoportuno sin ningún apoyo político relevante en esta corporación y entonces hay que dejar al próximo equipo de gobierno el que sea el que sea que elabore la estrategia que tenga que elaborar ustedes gobernaron con presupuesto prorrogado y no hubo una desgracia gobernó el principado gobernaron todos los ayuntamientos gobernó todo el mundo con presupuesto prorrogado y no hubo ninguna hecatombe ustedes en aquel momento no hubo ninguna hecatombe obviamente pero ahora disfraza la situación como que va a haber una hecatombe por cierto dice usted no es que ustedes no trajeron nada también para lo de la para lo del lo del enclave histórico de raíz y sabe usted que el año pasado tenían 120.000 euros y el principado aportó 80 con lo cual el ayuntamiento solo tuvo que gastar 40.000 ¿es así o no? si habíamos hablado de ello ya se lo dije izquierda unida ya había hablado con ello ¿cuánto habían traído ustedes en la anterior legislatura cuando gobernaron con el partido socialista y el partido popular? también hubo ingreso por parte del castillo 80.000 euros gobernando ustedes en obviedos en coalición y gobernando aquí en coalición 60.000 euros y nosotros en dos años en el periodo de 2007 2011 hubo aportaciones del principado a las excavaciones del castillo pregúntese el anterior concejal de hacienda que hubiese claro que lo sabe él bueno en cualquier caso el año pasado se invirtieron por parte del principado gracias al acuerdo de la ley de crédito extraordinario del partido popular del partido socialista 80.000 euros las cuales ahorró el ayuntamiento porque los invirtió el principado todavía no lo hemos cobrado bueno ya está esto es genial y solo había habido el colegio del público de campeño bueno esto es una nota los ciudadanos juzgarán juzgarán la veracidad de las afirmaciones bien por favor finalice ya no finalizo bien a cabo ustedes concluyan como quieran lo que veremos a ver las votaciones que se producen pero en cualquier caso ya digo hay que dar un voto de confianza a los ciudadanos que van a votar el 24 de mayo yo no prejuzgo el voto como usted y lo que digan los ciudadanos será la verdad y tendrán razón pero hay que darles una oportunidad a los ciudadanos hay que darles una oportunidad a la nueva corporación y hay que darles una oportunidad al nuevo equipo de gobierno bien la confianza que no nos dan ustedes a nosotros Teo Tamargo María Jesús Rosel y Acaba Garrido Teo yo más que nada para aclarar al señor Quiñones lo único que dije es que no será este concejal el que impida que salgan no que los vaya a apoyar más que nada para que no haga usted confusuras y deducciones así un poco no, no es confuso no es confuso hay una cosa que se puede llamar abstención que te puedes ni apoyar ni apoyar muchas veces lo dice usted con nuestra abstención saldrán las cosas o no saldrán las cosas pues con lo mismo pasa con lo mío Tamargo 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 bueno yo antes estuve comentando un poco la justificación por la cual nosotros veíamos un poco improcedente la presentación del presupuesto en este momento pero creo que nadie me ha escuchado bueno yo vuelvo a repetirlo yo no he dicho que en septiembre tenga que estar aprobado el presupuesto yo digo que el real decreto del año 90 que establece que el 15 de septiembre todos los organismos municipales tienen que tener sus previsiones presupuestarias para que el 15 de octubre antes del 15 de octubre el pleno municipal el pleno municipal las apruebe provisionalmente eso está eso yo vuelvo a insistir es un real decreto el texto refundido la ley de régimen de bases locales la ley de bases locales y entonces estoy diciendo exactamente lo que establece la ley bueno como dice la alcaldesa que yo no me entero pues entonces es que el resto de legislación efectivamente si usted la legislación no la respeta porque considera que lo que yo estoy diciendo no es correcto pues entonces bueno ya no tengo nada que decir el resto de legislación que no ha nombrado bien el resto de legislación está claro que la legislación es la que es y que usted puede decir lo que quiera pero eso está en la ley está en vigor y por lo tanto bueno los decretos los decretos no van contra la normativa de rango superior y no vamos a entrar en esa discusión porque con relación con relación a lo que dice bueno pues yo estoy acostumbrado ya que en este pleno lógicamente una vez tras otra usted no se entera bueno es que que significa que usted no se entera cuando uno está diciendo las cosas con objetividad o que lo que vale más es gastar demagogia como yo estoy escuchando todos los plenos durante cuatro años diciendo cosas que no tienen ningún sentido simplemente es demagogia y defender posturas partidistas desde el punto de vista de la poca objetividad que se maneja en estos plenos porque claro dicen yo puedo empezar a pensar y no quiero por eso extenderme porque ya llevo escuchando muchas cosas durante este tiempo yo quiero pensar que claro ustedes quizá a lo mejor si se enteran y resulta que tienen un 30% de desviación en el proyecto de la Minarnau tuvieron que era una millonada tampoco se enteran y resulta que hay 600.000 euros ¿Cómo? ¿Un 30% de desviación? ¿En el proyecto? Sí, de la Minarnau no tiene nada más que ver los adicionales para que luego me lo diga o no me lo diga luego hay 600.000 euros porque a alguien se le ocurre que no miró la cimentación adecuada del valley en el castillo de Gozón se les olvidó hasta que resulta que tenía que haber una red de incendios y que tenía que haber unos pozos para allí para sobre tal ¿Cómo? Perdón, perdón la Minarnau es que habla tan rápido que yo no me estoy enterando de nada perfecto perdone la Minarnau entonces aparte de eso no se admite modificaciones de más de un 10% de las cosas ahora y de antes vale, bien de acuerdo no voy a entrar en eso porque yo se... a la venga, sí bien, bien entonces lo que está muy claro es que luego efectivamente todos vendieron y ahora lo que me llama la atención es que el Partido Popular intenta echar la culpa a Izquierda Unida cuando el Partido Popular vendió en prensa constantemente de que iba a hacer la senda de Cotocarcedo el campo de fútbol estaba todo el día vendiéndolo a Hispano etcétera, etcétera y yo me llamaba la atención porque es como el que promete que le va a hacer una casa a alguien y el suelo no es suyo entonces ustedes son tan culpables como cualquiera de los que en principio estamos aquí de que eso realmente tenga una objetividad entonces el equipo gobierno lógicamente y el máximo culpable porque claro a nadie se le ocurre decir que va a hacer unas remisiones y resulta que el suelo no llegue de él ni que tiene autorización por ejemplo de la DIC para hacer la senda de Cotocarcedo etcétera, etcétera yo cuando realmente surgieron esos temas yo lo dije públicamente a mucha gente que me preguntaba dije yo mira sinceramente no se va a poder hacer porque hay servidumbres hay un montón de situaciones y esto me parece a mí que va a pasar muchísimos años como pasa con otras cosas hasta que llega un momento que se puedan ejecutar el saneamiento tenía que haber terminado en el año 2012 estamos en el 2015 y no está precisamente la inauguración de ayer era otro proyecto del 2012 y tampoco está la biblioteca tenía que estar terminada antes de que llegara foro al gobierno y está en estructura entonces claro yo no me entero los demás lo hacen todo perfectamente pero yo veo pasar legislatura tras legislatura y siempre las cosas se hacen por la inercia de las cuestiones pero no porque realmente ninguno de las personas que ni los partidos y yo no voy a excluirme tampoco que estén aquí hayan sido efectivos en su trabajo sino más bien lo contrario son pasivos y se preocupan de otras cosas que no tienen nada que ver con la población y que tiene mucho que ver con los intereses partidistas de cada uno muchas gracias sí señora Rosel bien después de todo el debate con respecto a los presupuestos yo solamente quería hacer un poco de memoria histórica dentro del del grupo de gobierno sobre todo para que el portavoz de Izquierda Unida tenga memoria histórica en el año 2011 el grupo que estamos aquí el grupo municipal socialista de tres concejales negoció con el con el grupo de Izquierda Unida con Izquierda Unida y había nosotros ofrecíamos un acuerdo programático de legislatura en el que nosotros no queríamos entrar en el gobierno nosotros lo único que pretendíamos era que Izquierda Unida facilitarle el gobierno de izquierdas dentro del ayuntamiento de Castrillón hubo una serie de negociaciones como bien se sabe y al final Izquierda Unida rechazó ese acuerdo programático ofrecido por el partido socialista por 170.000 euros que era lo que costaban tres cargos de confianza con lo cual quiero decir que esa insidia con la que el portavoz del grupo de Izquierda Unida dice que si estamos en las listas que si no estamos yo creo que eso es pecata minuta el ayuntamiento y los concejales somos aves de paso para nosotros dos legislaturas es suficiente para nosotros en concreto para otras personas posiblemente más pero yo creo que todos estos debates que hemos mantenido a lo largo de estos cuatro años se hubieran obviado completamente si en aquel momento hubiera habido capacidad de raciocinio y de consenso por parte del gobierno de Izquierda Unida que en aquel momento regentaba el ayuntamiento de Castrillón señor Garrido si efectivamente señor Roser yo perdone si la ofendí en el sentido que yo no dirigirme a ustedes como concejales porque entendía que no iba a estar la próxima legislatura y porque además sabía sabía que ustedes en estos momentos no querían entrar aquí y que iban a hacer lo que les mandaba su partido que yo en su caso haría lo mismo es decir ustedes van a aceptar las órdenes que vendrían en su partido porque efectivamente les quedan dos meses y es lo correcto yo sigo diciendo en su caso haría lo mismo lo que me mandaron al partido lo haría y se acabó pero sin dar lo más o menos lo que están haciendo ustedes aquí callar la boca que era lo que yo haría lo mismo que hacen ustedes y eso se lo reconozco ahora bien nosotros queremos negociar y llegar a acuerdos pero no a cualquier precio no porque a ver si resulta que porque tenemos aquí minoría nos van a vasallar otros es decir aquí como estamos en minoría y ustedes no se ponían efectivamente cargos de confianza aquí no a nosotros a izquierda unida no tenía que haber ningún cargo de confianza ninguno hombre y en Avilés que están en minoría tienen una pila de ellos y ya no digo en otros municipios es decir ¿por qué el partido socialista en Avilés tiene cargos de confianza tanto en minoría? es decir no tenemos el mismo derecho izquierda unida en Castrillón tenemos que bajarnos los pantalones y llegar a ese acuerdo pero ¿por qué? ¿por qué nos exigían eso que nosotros no tenemos derecho a tener unos cargos de confianza? por lo menos una persona que asistiese a la alcaldía ¿por qué no? ahora claro había que ceder en áreas de no sé qué es decir perder la dignidad como grupo político por imposición de un partido que cuando está gobernando hace lo contrario porque si ustedes predicaran con el ejemplo si ustedes no tuvieran cargos de confianza en ningún lado chapó igual nos bajábamos los pantalones chapó porque están exigiendo algo que ustedes cumplen pero no es la realidad y eso es avasallar mire señor Quiñones las historias nosotros no las contamos nosotros tenemos presupuestos que es lo que nos corresponde las historias las cuenta usted en los presupuestos del principado que ustedes han apoyado la biblioteca hay un convenio con este ayuntamiento que nosotros podríamos ir vía judicial para que se ejecutara porque nosotros hemos cumplido la parte de ese convenio y se ejecutó la responsabilidad del que gobierna en este caso el Partido Socialista no vio era terminar esa biblioteca y terminar la residencia y tendría que buscar acuerdos con quien hiciera estoy convencido que la propuesta no fue suya señores del Partido Popular la propuesta fue del PSOE porque no les quedaba más remedio como yo llevo aquí las inversiones las reparar el techo de Valet porque no me queda más remedio que tengo teras no es que yo quiera reparar el techo de Valet es que hay que hacerlo gobierne quien gobierne pues la biblioteca viene los presupuestos del Principado Asturias porque no tiene más solución que ir gobierne quien gobierne por lo tanto ustedes no hicieron más que apoyar la propuesta del Partido Socialista sí, sí pero ahora lo presentamos no les quedaba más remedio no, ya fue en anteriores fue adjudicada no, no, no es verdad señor Quiñones la biblioteca fue adjudicada la corporación el presupuesto es anteriores y quebró la empresa es decir ellos el Partido Socialista lo llevó en otros presupuestos y quebró la empresa también es verdad que no se ajenos a ellos y la residencia pasó lo mismo ya iban otros presupuestos no fueron solo en estos es que los tienen que terminar residencia algún día no pueden dejar siete millones ahí cerrados pudriéndose y el sanamiento de piano pero por favor hicieron el colector principal para qué sirve es lo que faltaba que no hicieron los secundarios entonces para qué sirve ese colector es que tiene que seguir todavía tiene que seguir ejecutando y usted lo sabe pero gobierne quien gobierne en el principal no va a ser no es una medalla será una medalla que sacaron estoy convencido esos tres en concreto no son propuestas del Partido Popular son propuestas del Partido Socialista y ustedes la apoyaron sabrán por qué seguro que me tienen otras cosas seguro que me tienen otras cosas de otros municipios en otros municipios pero esa es una propuesta del Partido Socialista y tampoco es de él es porque está gobernando es del gobierno socialista porque no le queda más remedio que a terminar esas obras y esa es la realidad lo que cuenta usted sí son historias y hombre previsión del nosotros con relación al hispano sigo diciendo no la previsión es la suya que han hecho una chapuza que veremos y sigo diciendo veremos cualquier ciudadano puede algunos compañeros suyos o excompañeros no lo sé dónde están ahora ni me interesa a lo mejor terminan en juzgado por prevaricar y usted lo sabe utilizar medios públicos en propiedad ajena es prevaricar y se han gastado la pista el campo de fútbol ha costado un dinero y usted lo sabe porque además tuvimos que pagar esa arena porque le iba a hacer el hispano y la pagamos nosotros además lo sabe vía judicial vía judicial hemos pagado esa arena nosotros por lo tanto hemos invertido dinero y luego la pista hemos invertido dinero en un terreno que no era nuestro eso es prevaricar tiene un nombre así de claro no, no, vale ya se mirará no se preocupe y luego sigo diciendo bien hemos traído un presupuesto pero ¿dónde está el suyo? o es que la oposición no tiene presupuesto ustedes no tienen nada que hacer de aquí a 8 en 12 años ¿a dónde está? sí, sí porque tienen mayoría claro nosotros estamos gobernando pero no tenemos la mayoría la tienen ustedes ¿a dónde está su presupuesto de mayoría? háganlo aquí preséntenlo y lo aprueban han aprobado tres cosas aquí por mayoría han aprobado el reparto no, no, sí, sí pero claro nadie nos apoya como ahora presentamos alternativa de presupuestos y nadie nos apoya señor Quiñones claro nadie nos apoya pero ¿dónde está? ustedes tienen mayoría ¿dónde está su presupuesto? ¿dónde está el presupuesto de la mayoría? que no lo han presentado y lo han aprobado sin embargo sí se han unido para otra cosa para el reparto para el reparto del primer pleno del primer pleno que hubo este ayuntamiento de representatividad se han representatividad es decir ¿por qué nos queréis marginar? no, no queríamos ocupar lo que nos correspondía como grupo de gobierno hombre, se quitará la representación del equipo de gobierno por favor no, 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 no sí pero si usted entiende que el concejal de servicios sociales no debe de estar ¿dónde está María Jesús? en el consejo de salud o en el consejo de servicios sociales si usted entiende que tienen que estar un grupo de la oposición pues vean repartieron lo que quisieron llegaron a acuerdos con mayoría o en el puerto no voy del agua con usted bien bien, dale sigo diciéndole señor Quiñones han llegado a acuerdos todos ustedes los tres cuando les ha interesado lleguen a acuerdos y presenten un presupuesto que tiene la misma responsabilidad que nosotros o suyo nada más que criticar el nuestro esa es la responsabilidad usted tiene que tener una alternativa como grupo como grupo mayoritario de la oposición que pretende gobernar tiene que presentar una alternativa de presupuestos no ha presentado nada pero no hoy no hoy porque es tarde ni durante los cuatro años ni una vez ni una vez ha presentado una alternativa que coste en este ayuntamiento que coste en este ayuntamiento usted de presupuesto para nada ni una vez por tanto las historias y las señor Quiñones dos hojas con inversiones señor Quiñones las milongas y las historias la cuenta usted y no voy a batir más que usted porque no me es la verdad bueno pasamos a la votación votos en contra era para ver si estáis atentos votos en contra sí sí cinco partido popular tres foro tres partido socialista abstenciones uno no ha escrito concejal no ha escrito votos a favor ocho izquierda unida queda rechazada la propuesta de presupuesto del año 2015 y por tanto también la relación de puestos de trabajo para 2015 no 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 que descanso quedan dos puntos acabamos ¿no? ¿queréis? acabamos vale acabamos el punto séptimo del orden del día expediente 379 2013 manifiesto del consejo de la mujer de Castillón para el día 8 de marzo día internacional de las mujeres 2015 va a leer la concejala de igualdad Mónica Menéndez Mónica hola buenas tardes a todos y a todas el asunto es la propuesta de acuerdo a pleno el manifiesto del consejo de la mujer de Castillón para el día 8 de marzo día internacional de las mujeres 2015 el consejo de la mujer del ayuntamiento de Castillón en su pleno de fecha 6 de marzo de 2015 acuerda solicitar al pleno municipal su adhesión al siguiente manifiesto elaborado con motivo de la celebración del 8 de marzo día internacional de las mujeres 2015 a estos efectos la señora presidenta del consejo de la mujer propone al pleno la adhesión al siguiente texto manifiesto 8 de marzo día internacional de las mujeres 2015 como cada 8 de marzo nos reunimos para conmemorar el día internacional de las mujeres en plural aprovechando esta fecha para reflexionar acerca de los avances logrados denunciar las dificultades y las amenazas que los cuestionan y encarar los retos que tenemos por delante la igualdad de oportunidades no debe ser un deseo para el futuro sino una realidad para hoy para nuestro presente el 8 de marzo recordamos a aquellas que nos han precedido mujeres diversas y comprometidas que lucharon por los derechos básicos de los que disfrutamos hoy mujeres anónimas y otras más reconocidas que se han significado en la vida pública social cultural o política creando referentes y ampliando los horizontes y las oportunidades de todas también aquellas que se enfrentaron a dificultades añadidas por ser mujeres gitanas inmigrantes mujeres rurales etcétera celebramos su valentía y su actitud transformadora para construir un mundo mejor nos sumamos al lema institucional en Asturias emplea en igualdad no podemos entender que los poderes públicos toleren la existencia de una enorme brecha salarial de género la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o trabajo de igual valor esta brecha salarial es discriminatoria en sí misma pero traerá graves consecuencias en el futuro de las mujeres y por extensión en el de sus familias menos protección social en lo relativo a prestaciones por desempleo menores pensiones lo que incrementará la feminización de la pobreza y sumado a esto aún hoy en día la maternidad sigue siendo en muchos casos un condicionante para el acceso el mantenimiento o la promoción en la carrera profesional de las mujeres pedimos a las instituciones que den un paso adelante y corrijan de una vez por todas estas desigualdades tan manifiestas hay una población femenina altamente formada cuyo capital humano se despilfarra en precariedad contratos a tiempo parcial inactividad economía sumergida y desempleo fenómenos que lastran el funcionamiento del mercado de trabajo y merman la productividad cobrar lo mismo cuidar lo mismo en esta idea se resume que sólo si nos responsabilizamos entre todos y todas del sostenimiento de la vida del cuidado de menores y mayores del trabajo cotidiano en los hogares y sólo si repartimos los tiempos y los trabajos será posible la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la vida pública la política el mundo asociativo la escena cultural o el mercado de trabajo en nuestras realidades cercanas conocemos cada vez más hombres de todas las edades que se implican en el trabajo por la igualdad y nos alegramos enormemente de ello porque están construyendo igualdad en el ámbito público y en el privado en las aulas de nuestros centros educativos en el camino hacia la paternidad corresponsable chicos jóvenes que muestran nuevos modelos de masculinidad centrada en el respeto y la no violencia etcétera confluimos por tanto en un mismo objetivo trabajar contra el sexismo y construir una sociedad más igualitaria en lo personal y lo social tengamos siempre presentes aquellas mujeres que no pueden conmemorar este 8 de marzo porque la violencia machista les ha arrebatado la vida y aquellas niñas y niños que sufren las consecuencias de la expresión más brutal de la desigualdad apostamos un año más por las políticas de prevención de la violencia y exigimos que no sean objeto de recortes insistimos en la necesidad de que niños y niñas reciban una educación en valores de igualdad con especial atención a la educación afectivo-sexual con espacios recursos y métodos educativos que garanticen el libre desarrollo de la identidad personal y el crecimiento libre de prejuicios y estereotipos sexistas aprovechemos nuestra voz alzada hoy para poner en valor la labor de las mujeres mayores que en la casa de encuentro y otros espacios están cada vez más presentes participando día a día empoderándose cuidando y cada vez más cuidándose nos enseñan que nunca es tarde para aprender y mejorar y no olvidemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a disfrutar de una maternidad libremente decidida este es un indicador de una sociedad avanzada luchemos por los derechos para todas para las que estamos aquí y las que están lejos para que el concepto de ciudadanía que también reclaman las mujeres que viven en situaciones de guerra de trata de explotación sexual de ocupación sea una realidad desde el consejo de la mujer de castrillón queremos imaginar un mundo mejor en el que cada mujer y cada niña pueda educarse tomar sus propias decisiones participar tener sus propios ideales y vivir en una sociedad sin violencia ni discriminación si podemos imaginarlo podemos conseguirlo este es el manifiesto ¿queréis hacer alguna intervención? hay que votar Ángeles ¿queréis hacer alguna intervención? no ¿votos a favor? unanimidad de los presentes ahora Ángeles si quieres bien pasamos al punto 8.1 resoluciones dar cuenta ¿hay alguna resolución de que quieran que se dé explicación? ¿foro? no ¿soe? sí una María Jesús Rosel y Casares bien María Jesús solamente una aclaración en la resolución número 46 es que la alcaldía por medio de resolución da de baja el patronato municipal del museo de Anclas sí la pregunta que nos hacemos es estado de baja o sea se da de baja el patronato municipal del museo de Anclas entonces ¿por qué otras veces se trajo a pleno y se discutió y nos peleamos tanto si se podía hacer por resolución? a ver el patronato se entiende que hay que darlo de baja la petición por parte de intervención dado que se explicó en el pleno en el que se debatió este tema el CIF que figura en la base de datos del ministerio no es nuestro se procede a dar de baja desde intervención por resolución de alcaldía y falta la contestación del ministerio de Hacienda que es que definitivamente tiene que dar la baja vale pero todavía no se da de baja porque el CIF no es nuestro ya dijimos que a partir del estudio que se había desarrollado el CIF con el que estaba dado de alta el ente municipal no es no pertenece al ayuntamiento pertenece a una entidad privada y en todo caso también es verdad que la entidad no está creada y entonces lo que nosotros hacemos es por resolución de alcaldía porque la potestad de dar de baja al órgano la tiene intervención pero nosotros lo que hacemos es una resolución adaptando el acuerdo y es el ministerio de Hacienda el que tiene que confirmar la baja es decir nos tiene que llegar del ministerio la resolución adoptando el acuerdo vale bien lo que pasa que nos hubiéramos ahorrado muchas horas en muchos debates de pleno si eso hubiéramos ahorrado previamente bien todavía no está dado de baja entonces lo que está dado de baja es por parte a nivel municipal en todo caso el último pleno fue a raíz de muchísima investigación que se hizo desde los servicios municipales donde se adoptó que el ente no estaba creado y es a raíz de ahí donde se identifica además que el CIF no pertenece al ayuntamiento de Castrillón y que estábamos haciendo dando cuentas de un ente que no estaba bajo nuestro CIF y procedía por seguridad jurídica proceder a dar la baja sí Casares es con respecto a la misma a la misma resolución a la 46 porque en el pleno del pasado mes de noviembre se hizo una moción al respecto que fue aprobada a favor del museo de Anclas que fue aprobada por parte del partido popular del PSOE y del foro entonces nos sorprende esta resolución por parte del ministerio por parte del ayuntamiento sin esperar ningún tipo de respuesta del ministerio haciendo caso omiso a la mayoría del pleno y tomando una decisión de forma totalmente unilateral usted habla de que ahora que el CIF no correspondía a ninguna entidad es una cosa burocrática es una cosa administrativa que se puede cambiar en cualquier momento no, no pero si nosotros no podemos vamos a ver es decir dan baja a una entidad que fue que fue aprobada por pleno que no, que no que está usted equivocado leese la intervención hubo una moción en el mes de noviembre a favor del museo de Anclas se aprobó o no se aprobó vamos a ver ustedes en aquella moción instaban a que se convocara al museo a que se pusiera en marcha no se puede poner en marcha porque hay informes de intervención y de secretaría dicen que no se puede poner en marcha entonces yo no voy a hacer no voy a adoptar un acuerdo en contra de lo que dicen esos informes que no está el ente creado yo no puedo convocar un ente que no está creado no acaba de entender eso se explicó en aquel pleno vamos a volver a recurrir a este tema me lo explican y le pasamos todos los informes si es que no los tienen que están en acuerdo de pleno creemos que sería lógico traerlo a pleno no, 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 no y si no esperan la respuesta del mes pero que no que no entienden el procedimiento nosotros tenemos que adoptar y la baja y el ministerio tienen que aprobarla es así está así y usted yo me lo puedo fiar de usted me fío de los informes municipales entonces es lo que hay entonces hagan ustedes la pregunta oportuna en el sitio adecuado entonces yo le digo es que como no se nos dijo ninguna comisión y ahora en una resolución se nos plantea aquí de una forma la resolución está adoptada el acuerdo atendiendo a los informes municipales que existen en el expediente el órgano que puede proceder a dar de baja un ente que figura con un CIF que no es el nuestro y que no es una inseguridad jurídica clarísimamente de un ente que además no está creado es bajo su punto de vista no está creado no, no, perdone vale, vale, vale pero vamos a ver señor Casares vale, vale, vale hay un informe de secretaría de más de ocho hojas donde se concluye no lo concluye Yasmina Triguero como alcaldesa lo concluye la secretaria municipal y el informe de intervención en la misma medida también dice que el ente no está creado y lo que no está creado no se puede convocar entonces el que la a ver señor Quiñones ¿quién habla? ¿Casares usted? Sí, no, no estoy diciendo lo mismo entonces le estamos diciendo estamos diciendo pero vamos a ver no acaban de entender que la baja la hace el ayuntamiento y la propone al ministerio y que estamos en fase de que conteste el ministerio pero que el ayuntamiento es el que tiene que instar al ministerio la decisión porque nosotros somos los que lo tenemos que solicitar con esa baja lo que se hace es que desde el ayuntamiento de Castrillón solicitamos al ministerio de Hacienda que se dé de baja el ente porque está dado de alta con un CIF que no corresponde y que ese museo de Anclas no existe atendiendo a lo que se adjunta que son informes municipales de las personas que tienen entidad para hacer esos informes no es un informe mío insisto lo mío es una resolución atendiendo a los informes que lo que procede es dar de baja un ente que no está creado y con un CIF que no lleve el nuestro ¿queda claro? el ministerio de Hacienda tiene que hacer y tomar el acuerdo y trasladárnoslo a día de hoy no ha llegado esperamos que por el bien de los castrillones como ustedes suelen decir lo que usted crea me da igual señor Casares no no esperamos es que me da igual lo que tiene que hacer usted es proceder a crearlo cuando tenga los votos suficientes pero crearlo no existe museo de Anclas no existe no hay creado museo de Anclas no existe ninguna figura está mirado el expediente en la Consejería de Cultura se ha pedido y existe en el expediente municipal toda la información que existe en la Consejería de Cultura no existe ningún museo de Anclas dicho por la Consejería de Cultura han creado un monstruo han creado un castillo sin tener los pilares no existe ni en la UNESCO existe nada de alta ningún museo de Anclas ¿vale? procede que en la Consejería de Cultura no está dado de alta ningún museo y además la Consejería de Cultura en su día dijo que había que proceder hacer la publicación de los estatutos porque estaban mal redactados y en una comisión en la que el señor alcalde Pepelón anterior el señor José María León dice expresamente que dado que no está constituido el museo de Anclas ni se ha creado ni ha podido ser creado se crea un consejo sectorial volvemos al pleno y ese consejo sectorial está creado en el 2007 por José María León antes de acabar la legislatura atendiendo y su justificación es que está el ente no está creado entonces no existe ningún acuerdo de pleno donde se crea ese museo vale lo que hay es una publicación de unos estatutos y la publicación de unos estatutos que es el reglamento que regula en un ente creado no es válido porque no está el ente creado previamente ni hay los presupuestos le volvemos a explicar volvemos a entrar otra vez al pleno anterior pues entonces ya está suficientemente explicado los informes de intervención y los informes de secretaría clarísimamente lo que dicen en sus informes es que no existe tal ente que no está creado y por lo tanto el ayuntamiento de Castrillón no puede proceder a dar cuenta de un ente que no está creado entonces vuelven ustedes a explicar y le damos la vuelta a la tortilla podemos crear y estamos ahora mismo en disposición de poner en marcha un consejo sectorial este equipo de gobierno ha dicho que estamos dispuestos a crear un consejo sectorial que está creado que ese sí está creado por José María León con todo el procedimiento legal y cumple todas las condiciones y forman parte todos los organismos incluidos el Museo de Ancras la Cofradía de la Buena Mesa Amigos de Salinas Filipe Gusto están todos más costas más tal en un consejo sectorial digan y nosotros hemos dicho estamos dispuestos a crear eso pero no vamos a continuar creando un monstruo que no existe creenlo ustedes y mantengan ese monstruo ustedes cuando gobiernen si es que gobiernan ¿está explicado? bien ¿alguna pregunta más? ¿ruego y pregunta de alguna resolución o pasamos al... no, no, no entonces espere 8.1 resolución es dar cuenta listo 8.2 control de órganos de gobierno ruegos y preguntas sí el tema que le planteo es el informe de la sindicatura de cuentas que se ha hecho público recientemente en el cual el Ayuntamiento de Castrillón y otros tres ayuntamientos el de Siero el de Mieres y el de Langreo han sido auditados que el ejercicio 2012 y hay una serie de conclusiones bueno pues algunas obviamente son positivas o se cumplen los preceptos legales y normativos y otras cuestiones se presenta objeciones ¿no? algunas podemos compartirla en otras discrepamos ¿no? pero sí creemos que el Pleno y la Alcaldesa como tal debería manifestarse incluso los grupos políticos pero bueno por supuesto la Alcaldesa que es la máxima autoridad en relación a las a las cuestiones que plantea como negativas ¿no? que básicamente son la transparencia que ahí sí creo que hay que darle la razón a la sindicatura se podría mejorar mucho la transparencia de este ayuntamiento en cuanto a la información en la página web que es bastante bastante reducida y la información perdón ruego y pregunta es decir rápida la pregunta no estamos hablando de un punto del orden del día de las cuatro cosas ¿qué tal? y expreso un poco mi opinión en relación a lo que usted no, no, no vamos a ver es pregunta yo respondo vamos a estar con un punto del orden del día vale, pregunto bueno, quiero decir que en ese sentido tal también en su día se había aprobado lo de los contratos menores publicarlos que se podría se podría bien, transparencia ¿qué más? el tema de la concurrencia pública de las subvenciones bueno, parece que hay algunas pero otras bien, ¿qué más? señor Quiñones el pago periódico a los miembros de esta corporación bien, ¿qué más? señor Quiñones y después la productividad a los trabajadores sin establecer objetivos bien, ¿le contesto? sí bien respecto a la sindicatura de cuentas en febrero nos llega un informe provisional de la sindicatura de cuentas en los que se detallan entre, ya sabe que es un informe que debe de ser cercano a las 100 páginas en los que en el 2012 se hace una valoración del procedimiento administrativo y de resolutivo de este ayuntamiento que es arduo y son los ayuntamientos que se eligen de forma arbitraria evaluar este año que son precisamente Mieres Siero Langreo y Castrillón y de todas las valoraciones que hacen de esa información provisional es lo que usted detalla entre otros apartados que bien valora entonces a ese informe provisional desde los servicios técnicos se hacen las alegaciones esas alegaciones son enviadas con fecha 6 de marzo si no me equivoco es la firma firma mía y obtenemos contestación en prensa el sábado nosotros el ayuntamiento el registro de entrada se produce ayer en este ayuntamiento y es publicado en prensa el sábado por parte de esta alcaldía por supuesto vamos a pedir a la sindicatura que haya que la información se traslade por los trámites oportunos porque no consideramos oportuno que salga en prensa una documentación sin haber sido comunicado a la administración en este caso objeto de valoración eso en primer lugar se lo digo está publicado en la página de la sindicatura de cuentas tras el acuerdo adoptado el 26 de marzo jueves y el sábado como le digo sale en prensa pero el ayuntamiento no es notificado este informe definitivo hasta ayer es decir entró en el registro de ayer a mí me llega hoy por la mañana con lo cual no le puedo decir nada respecto a la aprobación definitiva de este informe porque no me lo he leído en el día de hoy bien respecto a los cuatro puntos que señala usted por supuesto hay muchísimos aspectos que señala la sindicatura de cuentas en ese informe provisional que es el que yo le puedo hablar que estoy plenamente de acuerdo es decir el ayuntamiento de Castrillón tiene muchas facetas que mejorar y uno de ellos por supuesto es la transparencia sin lugar a dudas y otro aspecto posiblemente sea la concurrencia competitiva y a sacar lo que se llama la convocatoria estratégica de subvenciones que si lo hace el principado para todas las subvenciones que va a desarrollar en el ejercicio en vigor como eso le digo en muchísimas otras cuestiones que plantea la sindicatura que son ciertas y que son objeto a estudio y desarrollo como habla también de la carrera horizontal de los funcionarios y funcionarias públicas en cuanto a los objetivos conseguidos en sus funciones de trabajo que es algo que nos dice también la sindicatura y como usted sabe ningún ayuntamiento de Asturias lo tiene hecho no es que seamos solamente nosotros lo que no tenemos hecho sino que no ha dado lugar a desarrollo y de hecho no era obligatorio en el año 2012 que es objeto de estudio aún así la sindicatura entiendo que en afán de mejorar este ayuntamiento pues lo que hace es estudiar en qué aspectos debemos de mejorar y a mí me parece positivo que haga esa valoración y que la diga bien respecto al pago periódico se ha hecho en las alegaciones no sé lo que dice el informe definitivo insisto que lo que tienen en los concejales y concejalas de Castrillón no es un pago periódico de cuotas fijas como ustedes saben sino que el pleno en su día adopta un acuerdo del valor que tiene la asistencia plenaria y de las comisiones el valor que tiene y de los plenos extraordinarios de las comisiones informativas de las juntas de gobierno local y por lo tanto entendemos y las alegaciones iban explicando que no era un pago periódico mensual sino que era en función de las asistencias que se hubieran producido durante este mes y que de hecho los concejales y concejalas cobran dietas diferentes en función de las asistencias que se han producido con lo cual eso fue la alegación si finalmente la sindicatura entiende insiste en su razonamiento pues tendremos que estudiar cómo modificamos eso para la siguiente legislatura pero vamos es un tema formal puro y duro que si vemos que la sindicatura quiere que lo modifiquemos pues tendremos que modificarlo pero las alegaciones nuestras iban en ese sentido respecto a las productividades nosotros las alegaciones que se hizo desde el ayuntamiento clarísimamente bien explicado porque ellos entienden que solamente se pueden producir de forma excepcional y atendiendo a que la tarea asignada esté valorada o sea bueno una serie de requisitos y nosotros decimos que específicamente bueno somos el ayuntamiento con menor cuantía no sé si fijó ¿no? del 1.700.000 pues en el caso de Siero es un millón en productividad es un millón 100 600 y pico mil es las productividades del angreo y en el caso nuestro son 140.000 aproximadamente y nosotros lo que hicimos en las alegaciones es explicar que en todos los casos eran productividades que entendíamos más que justificadas porque son tareas adicionales o tareas especiales asignadas a determinados profesionales fuera de sus funciones o a más de las funciones que tienen establecidas con lo cual las alegaciones se hicieron en ese tema y por último en el tema de la concurrencia pública de subvenciones entiendo que de los 1.400.000 entienden que tendrían que salir a concurrencia competitiva se explican las alegaciones que hay un anexo al presupuesto donde se detallan todas las subvenciones que se dan nominativas y aquellas que salen por concurrencia pública y además introducen en ese cómputo las asignaciones que hacemos a los patronatos municipal de cultura y de deportes es decir del millón 100.000 euros que entienden o me parece que es aproximadamente un millón 100 o un millón 200 que entienden que no entran en concurrencia competitiva un millón un millón 100 son las asignaciones que hacemos a los patronatos 600 y pico a cultura y 400 y pico a deportes y eso no puede salir a concurrencia porque eso es asignaciones a los patronatos entonces las alegaciones las hemos hecho entendemos que ahora en el informe definitivo la sindicatura concluye lo que concluye yo no lo he leído insisto y lo que procedería es ver qué cosas podemos limar y ajustar y qué otras pues entendemos que no proceden o bueno es lo que tenemos que pensar para la siguiente legislatura en todo caso ¿contestado? bien siguiente la pregunta es en relación con el técnico de medio ambiente de la mancomunidad de turismo comarca de Aviles o mancomunidad comarca de Aviles mejor dicho bueno no quiero hacer mucha historia pero bueno eso se contrató el partido popular siempre estuvo en contra después se pretendió se pretendió dejar a media jornada se perdió el juicio y de rebajarle el sueldo por no trabajo sin insistir no le voy a contestar a ese tema porque sabe que está en un procedimiento judicial no le voy a contestar bueno ya pero yo quiero una contestación política no no yo no sé aparte lo he visto en prensa hoy yo no sé qué es lo que se ha presentado no he visto la documentación ni en un tema no no yo siempre te le iba a preguntar una cosa no le voy a contestar política que es decir parece ser que no se le está remitiendo ningún tipo de trabajo ya desde hace tiempo a este técnico ¿no? el cual nosotros ya digo que consideramos que era superfluo pero bueno esta situación de mantenerse así que es absurdo estar pagando también un técnico a jornada completa que el ayuntamiento de Castrillón no haga aparte el tema judicial que ahí ya no hay una sentencia que nos obliga a ello no es más que le puedo decir eso hay una sentencia que nos obliga a pagarle ya pero si entonces darle trabajo ya yo no le digo más sobre este tema siguiente pregunta ¿no? ¿no? bien pues si no hay ninguna pregunta se da por concluido el pleno en la sesión ordinaria de hoy y procedemos a dar la palabra a las personas que nos acompañan entre el público pido que se levanten